En Castaneda, entonces, estamos leyendo la interpretación de un académico occidental de lo que le dijo un sujeto llamado Don Juan, y es una maravilla lo que hemos leído. ¿Huríamos interpretado diferentes individualmente cada uno con Don Juan? ¿Sí, no? ¿O más seguro? De acuerdo a tu nivel de entendimiento. A ver, consenso es manejo de símbolos. Cada cual ve la parte que le corresponde. No hay modo de hacerlo de otro modo. En cuanto a campo de energía, no somos varios. No existe el huevo luminoso por oposición a cualquier otro huevo luminoso. Energía es energía. Todos los huevos se fundan. De hecho, Don Juan le dijo, cuando ves, ves solo una cosa. No pueden ver varias cosas a la otra. De hecho, la palabra uno que resulta tosca para el acto de ver, porque ver es lo que ocurre con don. No hay es la mente. Así es realmente lo que hay ahí, siempre cruzó sin definiciones. Eso es importante tener en cuenta. No quiero que suene como una crítica a determinada religión, pero incluso la palabra uno, que parece tan pura, se puede prestar para manipulaciones. Las religiones teístas suelen basarse en el uno, el uno absoluto. Le dicen, yo soy monoteísta porque solo creo en un dios. Tú le preguntás, pero no crees en ningún otro espíritu. Bueno, hay otro espíritu, pero un poquito más abajo. Y por arriba hay uno, pero mal. Entonces ya son dos. Y abajo, ¿cuántos hay tres? No, no, no. Abajo hay, dice la apocalipsis, 300 millones. Y además tienen unas cuantas categorías, ángeles, arcángeles, potentados, que va a ser un... Son nueve. Nueve, mira. Bueno, entonces, espérate. Vamos a ser honestos. Están usando el uno, están manipulando el uno. Tú estás hablando del uno, pero ahí viene un musulmán que también habla del uno, y resulta que te da en la cabeza. Y tú le das a él porque no se entiende. Están hablando del mismo número. Los números son imágenes. Cada uno lo interpreta a su manera. Hay una cosa que parece tan consensuada como uno puede sufrir muchísimas modificaciones. En otras palabras, si queremos entender el Nahuel, tenemos que sacarnos de la cabeza el número uno. Hay que sacar su montón de cosas. Ya estoy viendo. El uno no tiene que ver con el Nahuel. El primero jueves que prácticamente... Digamos que el Nahuel se parece más al dos, o lo que te dé la gana, al cuatro. Pero al uno, no. El uno se parece demasiado al ego. Como paquete de energía encapsulado y con percipción, se genera un ego. Que después de unos cuantos años ya uno perdió a manipular. Va a imponerse ventajosamente a los dos. Entonces es muy fácil, suposientemente, extrapolar esa situación. En el caso de un ego. Porque de paso, estamos... Estamos pasándome a ese ego con mi propuesta responsabilidad. Resulta que si voy a asumir mi ego, no tiene ningún problema decir ego sum. Como dijo Jesucristo, lo dijo tres meses seguido. Ego sum, ¿sabes? Tres meses lo dijo final de sumir. Soy ego. Y, ¿cuál es el problema? Lo más que pueden matarme, y de todas las cosas me van a morir. Ego sum. Eso es muy diferente a decir, ok, yo soy ego, y proyecto mi ego a lo ato, y ese finalmente es el que mando. Y como yo soy tan chiquitito, puedo pecar, puedo fallar, totalmente poco fesar. Es decir, la transferencia del ego es lo que crea los problemas, no el ego en sí. Ahora bien, para entender el Nahual, uno tiene que ir dos grados hacia abajo. Primero, no transferir ese ego, olvidarse de lo que hay afuera, porque sabe Dios cuántos campos energéticos habrá, y no estamos hablando de eso. Resulta que no, estamos hablando de un potencial, que es algo muy diferente. Y un segundo grado, vamos a olvidarnos del ego chiquito, del ego humano, de la forma humana en lo posible. ¿Cómo abstraemos la forma humana? ¿Cómo lo abstraemos? A ver, Pati. No sé, me están saliendo, cambiando. Don Juan insistía mucho en la práctica. Ustedes van a ver los 12 libros, y el siguiente documento que les vamos a presentar. Práctica, práctica. Todas las preguntas que te he hecho ahorita en la mente, don Juan le decía, ya lo sé, tu pregunta se resuelve en práctica. Aumenta tu percepción, busca el silencio interno, quítate toda la basura que traes encima. Lo que hemos platicado estos tres últimos jueves, ¿no? Ya se ve un resumen de todo. Y se da técnicas, todo eso, pero no quiere decir que uno las siga y tiene las letras también. Uno puede encontrar sus propias técnicas, adecuadas al momento presente que vivimos. Los chamanes descubrieron que un gramo de práctica vale más de una tonelada de ovies. De las que sea. La científica, religiosa, filosófica, tontería. Cuando te aprietes hambre, tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Cuando tienes ganas de ir a orinar, tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Eso es práctico, es conocimiento práctico. Eso es conocimiento silencioso. Ahí está el Nahual. El Nahual no está fuera del acto de ir a orinar, si viene al caso. Vivimos en el Nahual, somos el Nahual. El Nahual va a orinar a través de nosotros. No puede ser de otro modo, ¿qué? Estamos fuera de... Entonces, ¿no es instinto? ¿Eh? ¿No es instinto? ¿Instinto? ¿Instinto? Ah, instinto. Pues es un nombre que se le da, le puede dar muchos nombres. Puede dar muchísimos nombres, claro. El Nahual está... Bueno, nos queda claro que el Nahual no es patrimonio de los seres humanos. Está en todo este sector. Nosotros podemos percibir que el otro percibe hasta niveles ínfimos, hasta el nivel de una célula. Y quién sabe por ahí para abajo lo que haya. No lo podemos percibir, pero quién sabe por ahí para abajo. De hecho, para ser consecuentes con el lenguaje de Don Juan, el Nahual es la raíz de todo. Por lo tanto, todo es percepción. Si ya estamos hablando de eso. Sí, es instinto y es un montón de cosas más. Es, por ejemplo, cuando tiene ganas de ir a medar, tú te aguantas. Eso ya no es instinto. Tú sabes cómo hacerlo cuando un niño no sabe responderlo. En fin, que vale más un granito de experiencia. La experiencia base que también Carlos Castaneda en ese libro lo menciona. En ese libro Don Juan le dice, le habla de el soñar. El traductor, que yo leí por lo menos, no dice el soñar, sino el soñar. El soñar. Sí, es el o cuanto va. Y no le dicen el sueño, sino el soñar. Y otra forma de decirlo. Pero es lo mismo. Y Don Juan le dice, mira, hasta ahora tú no sabías de eso. Por lo tanto, hasta ahora estabas tranquilo. Pero ya sabes de eso. Una parte tuya va a tener miedo. Y eso es normal. Es el miedo que uno siente en este cambio. Porque uno presiente que ese cambio es serio. Es experiencia de verlo. ¿Quiénes soñaron ya acá? A ver, tú ya asignaste. Tú también, niña. Las manos y todo, prácticamente. Después paraste el ambiente. Miradas cortas, entorno y esas cosas. Y contactaste con algo. O con algo. O con algo. Mejor me decir algo. Sí, ha habido varios. Ha habido varios. Bien. Te das cuenta que el contenido no es lo que importa, sino la voluntad que uno ejerce ahí. Sí. ¿Contenido? Sí, aunque me paso más estando dormida y dentro del sueño. Me acuerdo, pero no he podido así como entrar desde el principio. No he podido. Es una sensación un poco gruesa. Ojo, porque está pasando mil cosas. ¿Se acuerdan que al despertar como que se le nubla la mente a uno? Pero en ese momento uno ve cosas. De hecho, el arte de soñar no es propiamente de soñar. Es aprender a recordar lo que pasó. Lo que siempre pasa. Los humanos, por lo menos estamos como tres horas de cada noche, de modo natural, de soñando. Se llama sueño real. Toda la vida. Y los psicólogos no han logrado averiguar qué hay ahí. Pero lo que sí se puede probar, y uno que se ejercita, lo que se da cuenta, es que el sueño ocurre. El sueño profundo ocurre en sueño real. En la voluntad. ¿Sí? De hecho, después, dicen que ahí no es un sueño en lo que es más real. ¿Esta opinión? Digamos, en soñar es aprender a mantener en foco la percepción sin darle cuerda o demasiado cuerda a la mente. Por supuesto que percibes con más intensidad la realidad, y la sensación subjetiva es, el mundo es más real. En la medida que nos cubrimos esa realidad con definiciones, bueno, si son definiciones operativas, creencias prácticas, me llamo, no hay tanto problema. Aunque tú sabes que por muy práctica que sea una creencia, tal vez temprano vas a chorrar con ella. Porque es finalmente una imagen que uno se hace, no es la realidad. Si son creencias autológicas, eso ya empieza a ser un problema. Si son creencias relativas al ser. Y aquí entramos en otra característica interesante de la lengua náhuatl. En náhuatl existe el verbo ser, obviamente. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se dice ser? Para ustedes de repaso. Ser, ¿cómo se dice náhuatl? ¿Ka? ¿Ka? Ser se dice ka. ¿Pero has notado una cosa extraña con ese verbo al hablar en náhuatl? ¿Qué has notado? Por ejemplo, ni ka, ti ka. No. Ni ka, ti ka, ka. Ti. Kate. Ti ka. Ti ka. Ti ka. Ti ka. Ti ka. Ti ka. Es decir, existe el verbo ser y se conmuea perfectamente, yo soy tu eres excel. Pero has notado algo raro en la lengua, casi no lo uso. ¿Sabes? Es decir, casi no lo uso el verbo ser. Y si estudian los bubretratores y los demás documentos nuevos, van a ver otra cosa todavía más rara. Nunca se usa como sustantivo. Es decir, nunca aparece el concepto de el ser. En la convocción mesoamericana no existe una cosa llamada el ser. Puedes decir, bueno, es porque es tan obvio que es innecesario decirlo. Ok, entonces, ¿por qué nosotros lo tenemos en la convocción cristiana? ¿Y qué nos genera a nosotros? Yo le he dado un buen agarrón a los filósofos griegos, con los de aquí. La lengua náhuatl refleja un intento chamánico de entender la realidad. Es muy diferente de un intento filosófico o un intento religioso de entender la realidad. La lengua se carga con la historia del pueblo. Y lo que yo estoy viendo en el náhuatl, seguramente que es como uno de todo el náhuatl. A todo América. Bueno, y el Aymara, el Quechua, cuanto más antiguas sean las lenguas, más náhuatl es el mundo. De entender el mundo. Y por lo tanto, se refleja en ciertos conceptos que nosotros no tenemos y en ciertas carencias. O que parecen carencias para nosotros. Por ejemplo, si hay una obra de filosofía sin la palabra ser. No estaría difícil. De hecho, los filósofos generalmente se la pasan bailando en torno a qué cosa es el ser. En qué consiste el ser. El ego. Se puede definir de tantas maneras la materia, dicen algunos. Las ideas. Las ideas tipo platónicas. Se puede definir de muchas maneras el ser. Pero también podemos hacer otra cosa. Intentar entender la naturaleza de la realidad sin el auxilio de esas palancas fetales. El resultado empieza a ser un producto chamánico. El chamanismo es parte del silencio. ¿Por qué? Porque es obvio. Porque si el vaso está vacío, le cabe. Pero si el vaso está lleno, no le cabe. Así de sencillo. Así que si quiero conocer, tengo que partir del silencio. Del vacío de ideas preconcebidas. Entonces voy al conocimiento y lo entiendo. Y en ese momento lo que descubro es que el objeto de mi conocimiento finalmente soy yo mismo. Pero yo no como las definiciones porque precisamente ahí no hay definiciones. Si lo yo como qué. Como potencial de desarrollo de conciencia. Y aquí entramos en otra definición de lo que es el Nahual. El Nahual es el potencial de desarrollo de conciencia de cualquier ser. Así que tú tienes un estado energético dado y también un potencial de desarrollo de ese estado. Eso es Nahual. El estado es el tonal, el Nahual es el potencial. Quienes manejan conceptos físicos, técnicos, demás, para entender qué significa un potencial. Para quien no lo maneja. En eso consiste el trabajo de Don Juan sobre Carlos y de rebote sobre nosotros, sus lectores. Es un escultor, Don Juan, que una roca bruta está esculpe y esculpe a Carlitos, ¿no? Que nos representa a todos, ¿no? Porque Carlitos es contemporáneo nuestro y por eso Don Juan machaca y machaca, ¿no? Cambia tus rutinas, cambia tu forma de pensar, deja a tus amigos. Esas cosas muy prácticas que chocan de frente con Carlos y se enoja con él y dice, pero ¿qué tiene que ver Don Juan, no? Estas cosas. Y es lo que él dice. Que logre el silencio interior. Ese barullo, esa práctica constante. De hecho, yo estoy hablando ahora y estoy teniendo un diálogo interno. No estoy en silencio. Si pudiéramos lograr lo que es una... Se abriría un mundo perceptual de nivel incalculable, ¿no? O sea, y representado en cada uno. Yo quizás me percibiría cosas que otro, el silencio interior, no sería lo mismo. No, pero ¿qué puedes definir en el silencio? El silencio es pura percepción. Percepción pura. La palabra cosa ya es una definición y todo lo que viene después son definiciones. El silencio lo une a todos. Ahora, el silencio, ya les he dicho ahora que se trata de ausencia de palabras, también es el libro, lo cual explica a los siguientes aspectos. Cuando sostenemos una idea, cuando sostenemos una visión, una imagen, un objeto, lo que te dé la en estado de silencio mental, eso se convierte en una orden. Eso cambia de naturaleza. Cuando tú te viste las manos por primera vez, que fue lo que hiciste, digamos, hablando así, de manera lo más objetiva posible. Ah, pues la película a veces me mareé. Sí, no, pero esos son efectos. Pero cuando te las viste, lo que hiciste, fue lo que hicimos todo lo que hicimos, un ejercicio similar, que es sostener el intento de vernos las manos en un estado de silencio mental. Y todo el sueño no es más que seguir atestiguando un estado de silencio mental. Lo notable es que en ese estado de silencio mental sigue habiendo actividad perceptual. Sigue habiendo actividad perceptual. La mente te dice, no, si cae a la mente vas a estar en cero. No, eso no es cierto. Sigue habiendo actividad. No solo hay actividad, sino que la actividad se hace más brillante, se hace más evidente, se explica a sí misma. Ya no necesita explicarla de segunda mano. Ya se explica a sí misma. Por ejemplo, un estornudo se explica a sí misma. Ahora intenta describirlo, intenta además provocarlo con palabras. Es más, hay un montón de actividades que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, el acto de sentarnos y levantarnos en una silla. Se explica solo. Intentemos meterle la mente a ese acto. Puede que no te sepan levantar de la silla. Acto tan simple como me ato a los coroneros. Es decir, la mayor parte de nuestra vida, de hecho, la mayor parte de nuestras actividades transcurren en el silencio mental. Más del 99% de nuestras actividades, solo una pequeña parte, está a flor de mente. Entonces comenzamos a darle vueltas y más vueltas para tratar de entender el mundo. ¿Por qué? Por miedo, hombre. Por miedo. El silencio nos enfrenta a la magnificencia de ser. Nos enfrenta al impacto de ser, que es el mismo de no ser. Es exactamente lo mismo. Pero en el silencio. Si dejas que la mente se contamine, empiezas a haber descripciones primero. Esas descripciones se hacen implícitas. Las metes a su inconsciente. Y se vuelven cosas obvias. Como esto tiene que ser así, porque es así. Digamos, no me gustan los veis, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y se acabó. Hubo un momento en que tú no tenías ninguna decisión. Otro te la metió. O yo creo que sí. Hay un ser supremo porque sí. Hágame, por favor, no naciste con esa creencia. Nadie nació con esa creencia. No me digas que tú eres superior a un perro que no tiene esa creencia. Es más, probablemente los perros no sobrevivieron. Ahora, cosas más prácticas, más cercanas a nuestra vida docentralana. Sí. ¿Cómo podemos buscar el silencio interno? ¿Meditando? En lo más... Si te dices, quiero callar la mente, eso no es silencio. No, porque estás diciendo, quiero callar la mente. Ruido de la peor especie. Yo solo te digo, estate atento, observa. O sea, cuando te dices, órale, ya estoy en silencio interior. Ese es el peor. Ese es el peor de todo. Así empezamos ya. Así se cimentan las visiones y las cosas extrañas y termina siendo, ya sabes, el curú iluminado y haciendo todo tipo de disparos. Es simplemente observarnos, observar lo que pasa. Usamos la mente cuando nos conviene, pero cuando nos hace falta no la usamos, o la usamos de otra manera. La mente tiene muchos matices. De hecho, no existe el AME. En agua la mente se ha describido con la palabra MATI, que no es un sustantivo, un barco. ¿Y qué significa? ¿Tiene que saber? Participar o entregarse a los procesos mentales en la forma más cómoda de... que tiene que ver con todo, tiene que ver con intuición, con instinto, con memoria, con razonamiento, evaluación, un montón de cosas. Sí, yo creo que a mí, don Juan, cuando le da a las plantas de poder, precisamente lo mete a ese silencio, ¿no? Sí. A ese estado, que él empiece a percibir las cosas desde ese silencio. Y romper el flujo de la cotidianidad. Es un efecto de las plantas, pero también de otras cosas. Y la verdad es que el efecto es demasiado cómodo. ¿Acabas de decir que el instinto viene ligado a la mente? No, 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 no a la mente, la definición occidental. Sino que en agua se usa una palabra que incluye todo eso. Y también la mente. Pero de ninguna manera se atrae la mente como un sustantivo. Como una cosa que existe. No, no. La palabra MATI habla de un conjunto de funciones. Completamente relacionadas e interactivas. El instinto. El instinto y la intuición. Todo lo que... A ver. Pero el instinto obedece a un impulso. Vamos a decirlo de otra manera. Yo prefiero pintar. En la conmovisión de la huaca, un ser humano es esto que ve acá. Esto es cuadrado. De hecho, si vamos a ponerlo como lo haría un arahuaca, sería así. Porque ellos ponían el este para arriba. El oeste abajo. ¿Acá cuál era? Norte y sur. ¿Bien? Y en el sur. Ellos colocaban un aspecto nuestro. Que se llama... ¿Cómo te acuerdas? ¿Se acuerdas? Hay un aspecto nuestro que ellos colocaban al sur. Que es el dominio de las diosas madres. El dominio de la tierra. Por eso a mí le llaman Amilpampa o Amistlampa, que es el sitio de la tierra fértil. Ponían Tonacayo. ¿Qué quiere decir Tonacayo? Lo que podemos traducir como cuerpo físico. Pero Tonacayo no es cuerpo físico. Es nuestra carne. Nuestra carnalidad. El concepto cuerpo físico no aparece en esa línea. Al este ponían I y otro. Que es la energía vital. De alguna manera lo podemos traducir. Al oeste ponían... A ver. ¿Quién se acuerda? Este es un simbolismo básico. Te Yoli. Que literalmente quiere decir emociones. Lo que salta. Yol quiere decir moverse. Y al norte ponían Mami. Que son procesos mentales. Escritos de una manera. Traducidos de una manera simplona. La verdad. Todos los procesos. ¿Cuál es la función? A ver. El cuerpo físico tiene la función de adquirir la energía a través de los materiales de consumo. ¿Bien? Y procesan sus materiales. Y los convierten en energía disponible para los ganes. ¿Qué hace Iyok? ¿Qué hace el cuerpo energético? El vehículo energético. Le llamaban Iyokimili. La importura energética. ¿Qué hace? Distribuye esa energía a los órganos y las funciones. Para poder sostener la vida. Esto es muy importante porque cuando esto falla. No importa que uno se esté retacando de comida. Sigue sintiéndose uno mal. Puede haber una enfermedad en este proceso. En el procesamiento de la energía. No propiamente en la captación de la comida. ¿Qué hacen las emociones? ¿Cuál es la función? Yo pensé que tengo una de ustedes y ya había una. Adquirimos la energía a través de la comida. Esta función es un conjunto de funciones. En realidad la convierte en energía disponible que se reparte para el organismo. Las emociones. ¿Qué funciones tiene nuestro ser? ¿Por qué no nos emocionamos? Porque sentimos. Si sentimos y nos emocionamos. Si nos sintiéramos no nos emocionaríamos. ¿Qué función tiene la emoción? La reacción. ¿Cómo se hace una reacción a qué? A estímulos. A estímulos. A estímulos. Pero sobre todo a determinados estímulos. Ahorita mismo yo tengo el estímulo de la ropa. Pero no estoy emocionado. A nada. A determinados estímulos. Una reacción a. A generar impactos. Estímulos que nos pueden afectar de alguna manera. Fabián, vamos a parar. Entonces la función de la emoción. Digamos, te das un golpe. ¿Y qué hace la energía? La energía se concentra en el sitio del golpe. Así es. Es llevar la energía a puntos donde hace falta. ¿Y la función de Mati o de los procesos mentales cuál es? Entender el proceso. Usar el proceso. Y decir, espera. Esto va para acá, pero esto no va para acá. Ahora esto va para acá. ¿Bien? Esto yo lo voy a usar para otra cosa. ¿Y por eso los teyoli son subjetivos? Ah, no, no. Claro. No existe un órgano ni existe nada concreto que yo pueda definir con ese nombre. Son funciones. Absolutamente. Funciones. Pero dentro de Mati están todas esas funciones que no caben, que no se pueden definir como una emoción, o como un cuerpo físico, o como simplemente un potencial energético del organismo. No encuentro en náhuatl una palabra más cercana de nuestro concepto de mente. Por eso la pregunta que me hace me es difícil de... porque no hay una palabra más cercana. Sí encuentro varias palabras para decir percepción, o estar consciente, o darse cuenta, o algo así. ¿Mente como una entidad? Eso no. De hecho, creo que la mente es una superficie. Creo que estamos viendo un producto final, pero muy final, muy tardío. Estamos obviando un montón de cosas que pasan por ahí y pensamos que ese producto existe en sí y puede que hasta se sostenga en sí. Pero resulta que no, que cuando para la mente ves que todo sigue igual y puedes hasta usar la mente con mucha más claridad. Y estás viendo que aquello a lo que llamaba mente realmente no era más que un impulso inercial condicionado por la sociedad, no instintivo, sino condicionado por la sociedad, para seguir repitiendo ciertos significados, ciertos esquemas, ciertas definiciones. Siempre. Es una instalación. Una. Y mucho después, Carlos Castaño le llamó a eso la instalación foránea. Es decir, lo instalan a la fuerza y llega el momento que piensa por uno y somos uno, y soy yo, y es esto que está aquí. ¿Cómo podemos luchar contra eso? ¿Cómo podemos neutralizar la presencia obsesiva de la instalación foránea por usar ese concepto? ¿Sabes qué? El monstruo, decía Carlos, a la hidra le cortas el combustible o ya. Si le sigue dando comida, es igual que si le cortas la cabeza, le vas cortando la comida y se va cargando que está lejos. Entonces, práctica. A medida que practicamos el silencio, por ejemplo, si cada mañana, digamos, antes de las 12 del día, en las religiones orientales, en los templos y demás, pues no se ve bien hablar, porque el hablar fija el tonal. Y uno se levanta a un estado nahual, por decirlo de algún modo, entonces procuran estirar ese silencio hasta las 12 del día. Se fijan que hay momentos en que nosotros obsesivamente buscamos una fuente de información, para que sean disparates, noticias o lo que sea, para anclarnos aquí en la Tierra. Pues bien, vamos a estirar un poquito ese espacio, vamos a dar unos 10 minutos más de silencio. Vamos a tratar de estar hasta el mediodía, que es cuando el tonal se pone en su esplendor, en silencio mental, sin muchas definiciones. Como un animal, como el animal que somos, vamos a empezar a reconocernos como el animal. Otra característica de la conmovisión chamánica, esto digamos que no aparece explícitamente así en la obra de Carlos, pero sí se entiende implícitamente, y es algo que sí desarrollaron los antiguos con mucha más atención. Es que nosotros somos una triple composición, es un modo de decirlo, ¿no? Los números son equívocos. Pero de alguna manera podemos abstraer nosotros un componente animal hereditario y evolutivo. Hereditario y evolutivo. Podemos abstraer también en nuestro ser un potencial de desarrollo de conciencia, que no sabemos hasta dónde llega. Estamos en el camino a verlo, y no queremos que tenga fin. ¿Y qué hay por el medio? Tenemos algo que, por ejemplo, un perro no tiene. Creatividad. La creatividad es parte del potencial de desarrollo de conciencia. Se manifiesta a través de, nos quiero decir, a través de ti como creatividad. Crece ese potencial. Cuando tú creas, ¿qué estás haciendo? Es una semilla que crece. Estás plantando. Eso es una función del nahual. Es una función que tiene cualquier animal. Un animal quiere crear, con los recursos a su alcance. Si no tiene otra cosa, por lo menos reproduciéndose. Pero él crea vida. Entre el animal de base, que traemos a nacer, y el nahual, que es nuestro potencial, que también traemos a nacer, se desarrolla otra cosa. Que eso sí tiene mucho que ver en la obra de Carlos Castaneda. Eso sí le dedicó bastante atención y le puso un nombre muy práctico. ¿Te acuerdas? La forma humana. Triple composición. Aquí en cada uno de nosotros. Un animal. Un potencial de desarrollo, que es el nahual. Y una forma humana. Es decir, un conjunto de definiciones de nosotros mismos. Donde tenemos que trabajar es en la forma humana. Porque resulta que el nahual se expresa solo. Carlos decía, en uno de sus libros, una cosa bien extraña. El líder de la partida en la que él, a la que él perteneció al final. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Ido ya, don Juan. ¿Quién se quedó del líder? Eligio. Eligio. Eligio estaba ayudante del líder. Silvio. Lo dijo varias veces además. El líder era fulano. Se llamaba. Ah, listo. Ah, ah, ah. Eran ayudantes. El líder se llamaba Manfredo. ¿Qué? Manfredo. Especialmente si es que se mete hasta adentro y saca. Cuando alguien ya está demasiado, demasiado ya para allá, lo saca. Otra vez naturalmente. Yo lo tengo con él. ¿Eh? Lo que yo lo tengo con él. ¿Qué nos está diciendo? El nahual no es prerrogativo humano. El nahual es prerrogativo de la conciencia. Es todo lo que percibe. Una piedra, incluso. No tenemos que ser arrogantes con eso. Se ha desarrollado. Pero no ser arrogantes con eso. El nahual se despliega, se desarrolla de manera natural. Nosotros según el potencial de energía que tenemos desde nuestra misma concepción, según se dice. Pero hay algo que lo descubre. Recuerden lo que les dije la semana pasada. Las estrellas están ahí de día. No las vemos porque algo las descubren. Los antiguos, Edgar Allan Poe, le dedicó un libro a esta especulación tan carente de sentido. Es decir, si el universo es infinito. Y está lleno de estrellas hasta el infinito. Entonces cada partícula del cielo debería tener el puntito de una estrella. Por lo tanto el cielo debería ser plano. ¿Verdad? Que el cielo sea negro de lucha significa que el universo no es infinito. No se le ocurrió pensar que la mayor parte de la masa del universo son neoculosas que cubren la luz. Bueno. Es tan simple. Lo que nos impide llegar a la realización, a la experimentación, a la vivencia del nahual, es la forma humana. Donde hay que trabajar es en la forma humana. Y la forma humana es un resultado de esto que les puse aquí. Es un manejo distorsionado de esto que les puse aquí. Todos los seres vivos tienen estas funciones. Nosotros las distorsionamos. Las usamos de una manera, digamos, no quiero tampoco ser especial. En la medida que los seres evolucionan, se ven obligados a crear cultura. La cultura es una precondición evolutiva. Pero nuestra cultura resulta que nos empieza a agobinar. Empieza a pesar demasiado en nosotros. Tremendo el asunto, ¿no? Sí. Todo esto es toltequidad, nahualismo. Y todo esto emana de esta obra de este hombre, ¿no? De Carlito, ¿no? Te voy a leer alguna frase del libro. Los seres humanos no son objetos, no tienen solidez. Son seres redondos, luminosos. No tienen límites. El mundo de los objetos y de la solidez no es más que una descripción que fue creada para ayudarnos, para facilitar nuestros pasos en la tierra. Claro. En la descripción. Al conjunto de las descripciones se le llama cultura. Y de hecho, no solo nosotros tenemos, por ejemplo, un animal que vive en una madriguera y que caza insectos. Y en su manera tiene un poquito de cultura, porque si no le enseña bien a los hijos puede que se mueran de hambre, ¿no? Y ya hay, no sé, saben que existe arqueología de monos superiores. Existe arqueología de objetos usados por los monos de hace miles de años. O una cosa muy curiosa, los objetos hasta hace, los objetos usaban, por ejemplo, los chimpancés en cierta región del Congo, hasta hace unos 4.000 años, ha habido un inventario como de 240 objetos. Pero hoy están en unas pocas docenas. Lo cual es raro, porque de hecho lo único que ha cambiado desde entonces hasta hoy es la intrusión humana en ese régimen. Luego, el contacto humano no les ayudó para nada. Quién sabe si es porque nosotros selectivamente estamos eliminando a los más inteligentes, a los más especialistas. Pero, ¿a dónde voy? La cultura es una prerrogativa universal, tampoco hay que ser extraenado. Pero en el momento que hacemos una cultura refleja, en el momento que nos empezamos a identificar a nosotros mismos por los símbolos que asumimos y no por nuestras experiencias, no por lo que sentimos, no por lo que somos, no por nuestro potencial de desarrollo. Ah, ahí empieza a fallar. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué sentido tiene, digamos, no cultivar el sueño? ¿Qué sentido tiene que tener que venir un autor a decirnos, oye, cultiva tu sueño? Nacimos con eso, es un potencial enorme que tenemos. Hacia los nueve, diez años, todos nosotros ya damos el camino del cultivo del sueño. Todos nosotros, eso fue mutilado. Es una cosa natural usar los potenciales de arcar, cultivarlos. Esa es cultura natural, pero eso fue mutilado por otra forma, por otra percepción de la cultura que es lo que crea la forma humana. Lo triste de todo este asunto es que 99% de los seres humanos no saben nada de esto, no campan, y nacen, se reproducen y mueren. Y ya. Y depreda, por favor. Aquí lo dice, por favor. La razón hace que los seres humanos olviden que lo que llaman mundo es solo una descripción. Y antes de que se den cuenta, han atrapado la totalidad de sí mismos en un círculo vicioso del cual raramente escapan en toda su vida. Al morir parece que en un trinomésima de segundo vemos todo lo que nos hemos perdido. Y luego desaparecemos. Ahí es donde manejan, ¿no? El intento. Que en ese momento que se te está abriendo toda esa percepción, tengas el intento de volverlo. Si lo tienes ya entrenado, porque es como... Si ya lo tienes entrenado, ese momento es ahora. Es aquí. Si no, te pasa lo que a este señor Santo Tomás... Oírenme hablar del caso de la muerte de Santo Tomás. Tomás el... ¿Cómo se llama este que era el filósofo de la iglesia? O sea, no. O sea, no. Aquí no. Aquí no. Él hizo con su criado un pacto. Y dijo, ¿sabes que cuando yo me esté muriendo te voy a contar lo que veo? Él creó una obra muy, muy, muy profunda, la verdad. Es un pilar fundamental de la iglesia. No es cualquier cosa. Bueno... Y ya cuando estaba muriendo, pero ya al final, llamó al criado y apenas le dio tiempo a decirle nada de eso, borra todo eso. No era nada de eso. No era nada de eso. Se le rompió... ¿Qué cosa? La formación buena. Se le rompió una forma artificial, construida. Podemos romperla ahora mismo. Podemos romperla de a pocos. Sin miedo. Porque mientras el cuerpo esté sano, volvemos. Podría haber dicho... No colabas. Yo sé si te lo estoy viendo. Ahí está la luz. Ahí viene un ángel a respirar. No digo. No. Borra todo. Lo que le dio a entender es... Nada de las creencias que teníamos. Nada de eso funciona. No funciona. Ninguno te lo dice. En otras palabras, ningún creyente se va satisfecho. Y de hecho, la... Bueno, cuando sacó la... En la fe en cegreda, pensamente era eso, ¿no? Recuerda ahorita todo, para que esos recuerdos no sean una carga... Sí. Para cuando tengas que partir... Para que puedas limpiarlo, para que veas cuál es tu realidad. Limpias eso... Sí. Y ya puedes... Hay un tema que Carlos no desarrolló. El de los centros abstractos. ¿De cuántos? El de los centros... Los veintiún centros abstractos. Solo dio... ¿Cuántos? ¿Como cinco? Seis. No desarrolló más este tema. Es una pena. Eh... Porque resulta que al recapitular, uno no solo descubre errores. Uno... Sobre todo... ¿Ves que los momentos importantes de la vida fueron qué cosa? ¿Programaciones? ¿Ves eso? Empiezas a desechar lo que puedas, te empiezas a reír también de ciertas cosas, otras te dan encabronamiento hasta que ya te calma. En fin, empiezas a romper cosas. Pero lo que realmente emociona a una persona que recapitula es descubrir algo. Y es que desde el principio del nacimiento se nos manifestó el Nahual de manera muy obvia. Una y otra vez. De manera muy obvia. El Nahual no es, digamos, una abstracción. Es algo muy concreto. Que se manifiesta de modo muy concreto en la vida de cada uno. Y esas manifestaciones del Nahual son la verdadera obvia. Son el hilo conductor. Un modo de agarrar... Oye, pase, siéntate por ahí si quieres, eh. Aquí caben sillas. Un modo de agarrar esas manifestaciones es recapitulando los sueños. Porque en los sueños, generalmente a través de imágenes, de metáforas y eso. Esas revelaciones del Nahual se manifiestan con más nitidez. En la vida cotidiana uno está distraído con mil cofres y no le hace caso. El Nahual te puede indicar tres veces de manera obvia que vayas por allí y uno sigue por allá porque la cultura tiene que ir por allá. Pero en el sueño pues no hay unas aduanas tan fuertes del tonal. Y puedes ver al Nahual a través de imágenes un poco más nítidas. Por lo tanto, un buen ejercicio es recapitular los sueños. Lo notable de este asunto es que incluso si uno no recuerda sus sueños al despertar, el solo intento de recapitular los sueños hace que empiecen a fluir. Después que recapitulas unos cuantos, empiezan a salir a chorro los sueños. Te sientes capaz de recapitular todo lo que has soñado. Una cosa sorprendente. Es como si uno tuviera una clave que interrumpe el proceso. ¿Un switch? Sí, una prohibición, que debe ser cultural, clavada en los territorios. No recuerdes ciertas cosas. Pero cuando la rompes, empiezas a recordar. Lo que quiere decir es que te mantengas... Pero yo recuerdo que le dediqué un año a recapitular los sueños y yo pensé que iba a poder con los 10 o 12 sueños más impactantes y resulta que no. Con todos. Con todos. Eso me llama mucho la atención. Un resultado de recapitular los sueños es que uno empieza a ver un hilo conductor. Allá atrás. Que no se ve en la visita. Y otro resultado es que empieza uno a integrar las dos orillas de la percepción. Así que baja el significado de las palabras o de los conceptos de estar despierto y estar dormido. O de los conceptos de sueño y vigilia. El significado baja mucho. Se atenúa. Y empieza a emerger, empieza a cobrar poder otro sentido que estaba ahí. El despercibir. Entonces ves que la verdadera vida consiste en percibir y no en el estado en que percibes. Con el estado un chamán se maneja a través de consenso. Y el consenso debe ser muy claro, muy deliberado. Si el consenso es claro, tú acechas. Si el consenso te lo impone te están acechando, te están sacando energía. Con el estado se trabaja a través de acecho. A través del consenso. Pero. La vivencia del Nahual no es un estado. El Nahual no es un estado. El acto de ser consciente no es un estado. Es el potencial de los estados. El silencio no es un estado. Uno de manera cotidiana puede decir el estado de silencio. Pero no. No es un estado entre otros. Es como la esencia de la semilla. El centro de la semilla. El centro de la semilla es lo que le da origen a todo lo demás. Ese es el Nahual. La importancia del intento. La ventaja oculta de los seres luminosos es que tienen algo que nunca se utiliza. El intento. La maniobra de los chamanes es la misma que la del hombre corriente. Ambos tienen una descripción del mundo. El hombre corriente la sostiene con su razón. El chamán con su intento. Ambas descripciones tienen sus reglas. Pero la ventaja del chamán es que el intento abarca más que la razón. Y me resuena extraño esa frase que dice. Es una facultad que no utilizamos. ¿Cómo es eso? Exactamente. Vamos a romper eso. Nunca se utiliza. Vamos a romper eso. No es cierto. Si se utiliza, la usamos. Usamos constantemente. No usamos los animales. Todo el mundo la usa. Me pregunto si esa es la frase real del libro o si está fuera de contexto. Ahora, ok. Si no juego por el intento, no se diríamos aquí. Intentamos seguir siendo. Eso es lo que hay que ver. A esa descripción que nos han impuesto como camisa de fuerza, que es la forma humana, se le puede poner otra descripción. Esta es la forma de trabajar con ellos. Por eso les he insistido en que el silencio no es la ausencia de palabras. Sin embargo, si empiezo por la descripción y no menciono el silencio, entonces vamos a usar una descripción ya prefabricada, solo que un poco especial, un poquito más refinada, pero nos va a parecer que es la verdad. No estoy hablando de descripciones religiosas ni filosóficas. Estoy hablando de descripciones chamánicas. Una descripción que es tremendamente honesta. Como por ejemplo, intento. Pues sí, claro. Claro que intento. Incluso el intento de no intentar ya es un intento. Hasta dormido intento. Entonces, si esa es mi naturaleza. Seguir intentando. Seguir siendo. Bueno, porque no se robó toda la liberación. Porque dejar que otro aproveche eso. En eso consiste la energía. La energía no es un fluido mágico que vaya entre un ser y otro. O algo que impregne el universo. Algo que se pueda pensar, ponderar. La energía no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es la energía? La energía que crea algo. ¿Qué es la energía? Si usamos las palabras, y ya las hemos definido muchas veces, podemos aplicarlas, no hay ningún problema. ¿Qué es la energía? Fuerza. El intento. Hay fuerza. Hay intento. ¿Qué más hay? Voluntad. Voluntad. ¿Qué más hay? Conciencia. Hay conciencia. A ver, ¿y qué más? Vamos a darle un nombre más fino. Poder. Hay poder, fuerza, voluntad, intento. Hay conocimiento. Silencioso. Creatividad. Hay percepción. Hay percepción. Hay que estar las 24 horas conscientes de eso. El hombre corriente es consciente de todo, solo cuando piensa que debe serlo. La condición de un guerrero, en cambio, es ser consciente de todo, en todo momento. Aquí anula aquello de vigilia y sueño. La 24 horas de vigilia es consciente. Eso es la lengua del grupo. Eso está hecho para emocionar y a veces detonar. Lo que no se ha definido ahí es que cosa es un guerrero. ¿Ves? Todos somos guerreros en el momento que vencimos en la batalla del... Ya se se acuerdan, ¿no? Del espermatozoide. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan realmente o...? Sí. Oye, ma... Fabuloso. Yo solo me acuerdo del nacimiento, ¿no? No, ma... Todavía no me he agarrado. Pero bien. Yo tengo que paquear a uno para que... No saben a cuantos. Era como 150 mil de una vez. Acá hay varias cosas de guerreros. La confianza de un guerrero no es la confianza del hombre común. El hombre común busca la certeza en los ojos del espectador y llama a eso confianza en sí mismo. El guerrero busca la impecabilidad en sus propios ojos y llama a eso humildad. El hombre común está enganchado a su prójimo, mientras que el guerrero solo depende de sí mismo. Andas en pos de lo imposible, Carlos. El hombre común busca la confianza del hombre común cuando debería buscar la humildad del guerrero. Hay una gran diferencia entre las dos. La confianza implica saber algo con certeza. La humildad implica ser impecable en los propios actos y sentimientos. Dice... Cada guerrero tiene su propio modo de soñar. Todos son distintos. Lo único que tenemos en común es que algo en nosotros tiende trampas para obligarnos a abandonar la empresa. El toral, ¿no? El remedio es persistir a pesar de todas las barreras y desilusiones. Persistencia es el camino de hecho, el camino de la obra. Un guerrero toma su suerte, sea la que sea, y la acepta con la máxima humildad. Se acepta con humildad así como es. No como base para lamentarse, sino como base para su lucha y su desafío. Nos demoramos mucho para comprender eso y vivirlo por entero. Yo, por ejemplo, odiaba mencionar la palabra humildad. Soy un indio. Y los indios siempre hemos sido humillados y humildes. Y no hemos hecho nada más que agachar la cabeza. Yo pensaba que la humildad no tenía nada que ver con el camino del guerrero. Me equivocaba. Ahora sé que la humildad del guerrero no es la humildad de un cordeocero. El guerrero no agacha la cabeza ante nadie. Pero al mismo tiempo, tampoco permite que nadie agache la cabeza ante él. En cambio, el cordeocero, a la menor provocación, pide piedad de rodillas y se echa al suelo a que lo pise cualquiera a quien considera más encumbrado. Pero al mismo tiempo, exige que alguien más abajo que él haga lo mismo. Por eso te dije hace rato que no entiendo lo que debe sentir un maestro. Yo solo conozco la humildad del guerrero. Y eso jamás me permitirá ser el amo de nadie. Qué fuerte. Estoy viendo eso de la humildad del mendigo. Que es, se arrodilla y adora delante del que está por arriba, pero al mismo tiempo va predicando por la calle y todos los demás son indigos, son malos y se van a... Eso es lo que van a enseñar con humildad. Eso es lo que van a enseñar con humildad. Un chamán lo primero es que se da cuenta que es un animal y se acabó. Y no tiene nada malo. ¿Cuál es el problema? El problema está en no darse cuenta. No darse cuenta nos pone en un estado de desventaja evolutiva. Primero te asumes como lo que eres. Y después tú sabrás lo que quieres hacer con eso que tienes. Por otro lado, al asumirse como humildad, como lo que realmente somos, evitando hacer distancias, distinciones morales, distancia de posición, por respecto al resto de la existencia, al resto de la vida. Al asumirnos así, resulta que cambia aquello que queremos llegar a ser. El mendigo quiere llegar a ser rico y quiere llegar a ser como el Juan, o por lo menos a besarle los pies eternamente. Eso es lo que quiere el mendigo. Nosotros no queremos nada de eso, queremos otra cosa, ¿sí? Sí, o sea, ahí simplemente este Carlos habla del desapego. O sea, desapegate de todo para que puedas percibir las cosas como son y no darle la importancia a las cosas. Es un principio. Además, no solo de Castaneda, es un principio universal, porque todo el budismo se trabaja mucho. Desapegate lo posible, ¿no? No porque no quieran las cosas o porque no quieran relacionarte, sino porque el apego forzado, el apego y el comprometido por otros simplemente te está quitando tolería en favor de otros, además. Ahora bien, si nuestra misión en la vida no es besarle los pies al Juan o destronarlo, en el caso de que se ve, ¿cuál es la misión de un chamán? Carlos, en su último escrito público, que fue el prólogo del 30 aniversario de la enseñanza de Domón, hacia el final, lo dijo, no en forma de la misión de un chamán de esta cosa, pues sería un dogma y sería algo más. No, no, no va por ahí. Pero sí dijo, la clave del chamanismo es algo. Aprender. Dijo, bueno, sí, aprender. Aprender, porque eso todos. El chamanismo específicamente busca, un chamán busca ser útil. La clave del chamanismo es función, así lo dijo. Funcionar. Eso es todo. No queremos besar los pies al Juan eternamente. Queremos ser útiles. Porque besar los pies al Juan eternamente es ser uno. Pues vos es ser uno eternamente, además. Mi pregunta, ¿es posible salir de ese estado de beatitud una vez que lo alcanzas? Justa que clase condena, ¿eh? Ser útiles. Ser útiles en la medida de lo que nos toca, según la energía que traemos. Es concebido que cada cual sabrá, según la forma que nos ha tocado, en este caso de simio, quién sabe qué. Ser útiles. Ahí es donde estemos. Tan solo. Eso. Eso es lo que antiguamente se llamaba el merecimiento. Oye, pasen, por favor. Pasen para acá. Pasen, que aquí queda espacio. Debes cultivar el sentimiento de que un guerrero no necesita nada. Dices que necesitas ayuda. ¿Ayuda para qué? Tienes todo lo necesario para el viaje extravagante que es tu vida. He tratado de enseñarte que la verdadera experiencia es ser un hombre. y que lo que cuenta es estar vivo. La vida es la vueltita que ahora estamos tomando. La vida de sí misma es suficiente y se explica sola y es completa. Un guerrero entiende eso y vive de acuerdo a eso. Por lo tanto, uno puede decir sin ser presumido que la experiencia de experiencias es el ser un guerrero. Oye, si se fija todo lo que estás leyendo, Julio, son aserciones. Es decir, son sugestiones positivas. Que tienen una función. ¿Y qué función tienen esas sugestiones? No describir la naturaleza absoluta de la realidad. ¿Qué función tienen esas sugestiones? Como eres un guerrero y un guerrero hace esto y esto y eso. Está clasificando al guerrero. Es una clasificación más. Eso es tonal. Así decir, ¿qué función tiene ese lenguaje? Es un detonante. Es un detonante. Es un detonante. ¿Detona cosas? Sí, el interés. Recordamos que su cuarto libro, Relatos de poder, pues todavía no asume. Ahí se despide Don Juan y se deprime y todo. Bueno, ya cambia inclusive la intención de las palabras, ¿no? Como dice Jesús, hay una intención detrás de esas frases. Porque recordemos que para despertar el interés, primero quería ser aprendiz de hierbero, ¿no? Quería ver las propiedades, hacer sus redes. Y poco a poco fue inmerso en todo este rollo. Después, bueno, si quieres ser cazador es esto. Y ya lo tenía como cazador. Bueno, si quieres ser guerrero... Si pasó de chamán para cazador. Y luego, si quieres ser cazador, pues tienes que tener el camino del guerrero. Y luego, si quieres ser un hombre de conocimiento, tienes que ser como requisito ser guerrero. Claro. Entonces, no puedes. Y para eso es perder la forma humana. Ya aquí en este libro introduce el concepto de Nahual. Más adelante, ya incluso habla directamente de chamán. Es decir, lo fue, digamos, una escuela. Fue subiendo. ¿Subiendo en qué? Realmente subiendo en dejar cosas. Subiendo en desnudarse. En quitarse capas y capas de cosas creadas. Dejar de ser. Para empezar, dejar de ser el académico y ser una persona normal, primero. Y después dejar de ser el pusilánime y ser una persona... Ser como aquel que ganó la batalla. Lo interesante de esto que nos le dio Julio es que esas aseveraciones tienen una función. Tienen la función de contrarrestar, neutralizar otras aseveraciones, otras sugestiones que hemos recibido a través de la misma. Sugestiones negativas. Sugestiones que son contrarias. Sugestiones que vienen a través del lenguaje religioso. Y que tienen una función muy concreta en ese lenguaje. Ese lenguaje quiere que tú te humilles. Pero al mismo tiempo quiere que patees a los demás. Porque de ese modo se ha creado ya un mecanismo diabólico de transferencia de energía en la sociedad. Hay otro lenguaje transversal a ese que rompe con eso que le dice, no, no es cierto. No es cierto que te puedas justificar para pecar por el solo hecho de ser humano. No, eso no es cierto. Para empezar, no has definido lo que es ser humano. Tampoco has definido lo que es pecar. La función del lenguaje de los brujos. Carlos también le llamó los escudos del chamán. Es decir, el chamán se escuda detrás de una serie de ideas hechas. La función de esas ideas no es que uno viva la caricatura del guerrero. Porque él también dijo un guerrero de 24 horas es un... ¿Qué? Un fraude. Un fraude. Un guerrero de papel. No se trata de vivir la caricatura del guerrero. La función de ese lenguaje ocurre en el instante mismo en que contraponemos una sugestión de brujos contra una sugestión común y corriente. En ese momento se libera energía y podemos aprovecharla. Pero si lo convertimos en una rutina más de vida, entonces eso se vuelve a hacer lo mismo de siempre. Es otra vez magia negra. O brujería negra le llamaba a él. Es decir, nuestro prójimo es un mago negro. Nos está hipnotizando constantemente para que le bajemos la guardia, para que dejemos de atender, para que tengamos una vida de salud. En el momento que ponemos esa frase de don Juan, funciona. Después ya no funciona tanto hay que tener cuidado. O sea que construyamos el nahualismo y el nahualismo del propio Carlos lo dijo. Todos los hipos son... ¿Te acuerdas de esa frase? Mafiosos. Son mafias culturales. Nahualismo también es una mafia cultural. Así mismo lo dijo. De hecho, precisamente por eso se han creado todas estas religiones. Inclusive en chamanismo, nahualismo, ya se están creando otras religiones. Sí. Que no rompen precisamente... No estamos aquí para juzgarlas, ¿no? Pero cada cual sabrá para que la usan. Porque hasta lo más malo se puede usar en el Perú. Y por supuesto una religión de guerreros y demás que es bonito, a mí me simpatizan. Pero ojo. Sí, porque caes en la misma. Caes en la misma. Por ejemplo, es muy común entre los castanéticos el culto a Carlos Castaneda. Lo dijo Castaneda, así que es verdad. Oye, Carlos no hablaba de masa acrítica. No. Habló de masa crítica. ¿Qué quiere decir masa crítica? Creo que maneja también lo que dice, cuando entras al Nahual y lo conviertes en materia, por ejemplo, si lo estabilizas, ya lo estás cumpliendo en tonal. Hay que tener cuidado. Si te quedas ahí, si te quedas ahí ya, de que ya entendiste, ya viste la energía, pero la energía ya le viste, es un sentido. Tu mente ya le dio un sentido que te inició. Y esa ya te atrapó. Empieza uno a vivir la fotografía y no el hecho real. Y tarde o temprano eso va a chocar con la realidad porque uno sigue evolucionando y uno sigue cambiando. Y algún día ese camino de guerrero te va a quedar estrecho. El camino de guerrero también tiene una cláusula. Y es, evoluciona, cambia, rompe bordes. Úsalo el escudo a la medida que te sea necesario. Pero si ya no te es necesario, déjalo. Usa el bastón si te hace falta. Si no, no. Eso es básico del camino de guerrero. No ser un guerrero 24 horas. Ni siquiera la palabra guerrero hace falta. Cuando uno realmente es un guerrero, uno no tiene que andar ni anunciándolo, ni diciéndoselo a uno mismo. Es una cosa obvia. Este tipo de lenguaje entra dentro de una categoría que también Carlos le dio nombre que se llama el no hacer. Un no hacer es algo que se contrapone a un hacer. Y funciona en la medida en que se está contraponiendo ese hacer. Cuando el hacer desaparece, el no hacer tiene que desecharlo o se convierte en otro hacer. Así pasa con el lenguaje de uno. Así que está muy bonito todo eso del camino de guerrero, pero como dicen algunos críticos de Carlos, los críticos generalmente se van por esta onda. Todo eso del guerrero es romántico. Es romanticismo. Porque la verdad es que es inaplicable. Los críticos están viendo un resultado. Y Carlos lo que nos está proponiendo es otra cosa. El camino del guerrero es un intento. No es un resultado. Es la forma humana. Es el ser humano común y corriente. El que busca resultados porque quiere poseer cosas. El guerrero no necesita poseer cosas. El guerrero lo que tiene es su intento. Su intento. Y deja, arroja su pan sobre las aguas, como dice la Biblia. ¿Conocen eso? ¿Oyeron hablar de eso? Es decir, arrójalo. Deja que fluya y que se lo ponga otro. Es un intento. Los estudiosos de la obra de Carlitos dicen que este cuarto libro terminó un ciclo, ¿no? Sí. Yo creo que no lo hemos descubierto, ¿verdad? Que hay un hilo conductor en toda la obra de Carlos. El tipo lo hizo con toda la intención del mundo. Pero ya en el siguiente empieza. Despieradamente, señor. Pero en el segundo anillo, ¿puedo estar el siguiente? Sí, es cuando supuestamente está sin Bob Juana. Sí, hasta el lenguaje y todo. Que aparece Doña Soledad. Y se ve que también hay distancia entre las notas. De hecho, dice en la mala lengua lo siguiente. Que el segundo anillo de poder es un libro muy posterior. Es el siguiente libro. Y que fue debido a esto. Este es un chisme ya de Castanet, no sé si lo conocerán. Que fue debido a este asunto. Él hizo un libro que años más tarde, 20 años más tarde, se llamaría... ¿Cómo se llama el último? En el lado activo del infinito. En el lado activo del infinito. Se llamaría así. Pero que mientras tanto no se llamaba así, tenía otro nombre. Se lo dio al delictor. El delictor no... Bueno, se lo dio. El delictor lo iba a imprimir y él se lo quitó después. Y el delictor no le aceptó eso. Ya le había pagado y demás. Le dijo, dame algo más. Entonces él hizo otro un poco a la carrera. Y eso se nota en el lenguaje que es el segundo anillo de poder. Pero después se repitió, incluso lo dije en alguna conferencia, de haber publicado lo que a su juicio era chistes, de particulares, de personas. Porque hubo un montón de hippies que entonces se pusieron a buscar a Pablito y compañía. Y... De hecho, hace poco me preguntó... Era idolatría de personas. ¿Entonces podría estar Pablito? Ya... Ya se va por otra vía. Y le dije dónde. ¿Sí? Le digo que la gente era lo que era. Esa verdad. En este libro más nos saque Carlos a propósito. Ahora lo estoy pensando. Muestra mucha de su basura, ¿no? Pero para picar a Don Juan y para que le explique por qué son relatos de poder. Por qué se llaman relatos de poder. Y aquí está. Le dice... Estás metido en un pantano espantoso. Creo que todos, ¿no? Es demasiado tarde para retirarte, pero demasiado pronto para actuar. Lo único que puedes hacer es atestiguar. Estás en la miserable posición de una criatura que no puede regresar al vientre de su madre, pero tampoco puede corretear y actuar. Lo único que una criatura puede hacer es atestiguar y escuchar los estupendos cuentos de acción que le cuentan. Tú estás ahora en ese punto preciso. No puedes regresar al vientre de tu viejo mundo, pero tampoco puedes actuar con poder. Para ti no hay más que atestiguar actos de poder y escuchar cuentos, los relatos de poder. Muy fuerte. Muy bien. O sea, Don Juan, si sintió o no sintió, era muy duro, ¿no? Pero al decir yo era muy duro, estoy hablando de un tonal lleno de basura, ¿no? De hecho, Don Juan hablaba como debe ser, ¿no? Con toda la energía precisa para... Mi impresión es que Carlos era un poco el otro punto. Sánchez y Dragó en un ensayo que hizo sobre Castaneda por esta democracia. Fernando Sánchez y Dragó. Dice, es don viejo de Sancho Paz. Es decir, Carlos se haría a nivel de Sancho lo más así en lugar posible para estimular justamente al otro y para que... Es un recurso de autor, pero no hay que minimizar la trascendencia de Carlos. Yo pienso que el hombre era un genio y su obra es de él. Dice, cuidado, un guerrero jamás baja la guardia. Si sigues así de feliz, vas a agotar el poco poder que te queda. Fíjense, se pierde poder hasta siendo feliz, ¿no? El guerrero es dosificado, ¿no? Controlado. Es que sería muy cansado ser feliz todo el tiempo, ¿no? Así como tener miedo todo el tiempo a estar enojado. Es una función, cuando la convierte en una descripción empieza a... El camino del medio que dice Buda, ¿no? El camino del equilibrio, ¿no? Si le pones atención, puede ser feliz atendiendo otras cosas. También depende cómo se define la palabra. Las definiciones ahí nos pueden entramar. Eh... Yo no sé si es a propósito o por qué, pero la sociedad occidental, ciertas palabras importantes, las tiene en un estado muy pequeño. Como por ejemplo, felicidad o... Éxito. Le dice, ponte de nuevo como estaba. Duda de todo. Desconfía. Un guerrero muere a la mala. Su muerte debe luchar para llevarse. El guerrero no se entrega ni aún a la muerte. Como sabes, la clave de la brujería es el diálogo interno. Esa es la llave que lo abre todo. Cuando un guerrero aprende a pararlo, todo se hace posible. Se logran los planes más descabellados. El mundo es así o es asá y tal cual o tal cual, porque nosotros nos decimos que es de esa manera. Si paramos de decirnos que el mundo es tal y cual, el mundo dejará de ser tal y cual. En ese momento, no creo que estés preparado para este golpe monumental. Y por lo tanto, debe comenzar a deshacer el mundo lentamente. Lentamente. Sí, claro. Oye, si tú me permites una... Ahí, a modo ejercicio, a mí me funciona lo siguiente. Para no caer en un estado de incomprensión del mundo, que el mundo no me entienda a mí. Eso es locura ya. Lo que agarro... Recapitulo por secciones. Recapitulo las cosas que me pueden atar por partes, por temas. Y hago una categorización según peso energético. Hago como una... A ver, los temas son un rango que va de izquierda a derecha. Pero los pesos energéticos van de arriba a abajo. Entonces hago como un cuadro. Y digo, a ver, voy a eliminar ahora este asunto. De una manera muy técnica. Solo este asunto. Por ejemplo. Es algo que nos concierne a todos. En el tema de las creencias. Hay creencias que pesan mucho. Otras no pesan. Hay creencias que te pueden complicar. Otras... Da igual. ¿Ves? ¿Tú crees que hay seres en otros planetas? Oye, qué bien. Yo también lo creo. Es una creencia que no... Por ahora no tiene por ahora. Tienen más problemas cada día de nuevo. Ahora, ¿tú crees que esos seres de otros planetas son los líderes de la humanidad y que hay que postrarse delante de ellos? O que son tan malos que tenemos que hacer sacrificios para... Ya esos son otros problemas. Es decir, y lo que he visto es que las creencias más pesadas... Bueno, las más pesadas de todas son un paquete de creencias que tienen un denominador común. El intento de sobrevivir. El intento de burlar a la muerte. Pero no un intento de chamanes. Un chaman combate. Combate la muerte. ¿Con qué se combate la muerte? Con vida. Pues no. El resultado es vida. Pero en concreto... Con intento. Creando. Intentando la creación. Todo intento es intentar crear. Finalmente en el fondo es eso. Funcionando. Así que creando cosas. Haciendo cosas. Y haciendo cosas que en la medida de los posibles sean útiles. Y si son inútiles hacerlas entonces a plena conciencia. Tipo arte sen. ¿Verdad? Pues bien. Eh... Por lo menos. Ahora bien. Es lo que llamabas. Sí. En relación a la palabra de eternidad, ¿no? ¿Cuál es el nexo? Este... Perfecto. Sí. Podemos asumirla como un resultado tácito que no implica de nosotros mayor acción. ¿Cómo? ¿Cómo? El producto de un intento. ¿Y la creación? Sí, ¿no? La creación es lo que se contrapone a la muerte. En el momento que participamos del proceso creado en el universo. Nos estamos retrotrayendo a nuestro verdadero origen. Que no es realmente ese espermatozoide. Podemos rester un poquito más allá. Ahí sí que yo no creo que se acuerden ya. Se acuerdan. A ver. Un poquito más allá. Un poquito más abajo. ¿Qué había antes de ese espermatozoide? ¿Ah? Había otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Hasta que llegan a hace... ¿Qué será? 250 millones de años. Y entonces había otra cosa que a lo mejor ya no se le podía llamar el plano de su vida, pero equivalente. Y funcionaba igual. Y por ahí para atrás, ¿hasta cuándo? Siempre. Ser. Es ser. Es ser. Tener una raíz eterna. Ser parte de una raíz eterna. Hacernos conscientes de eso nos pone en condición de crear. Quedar es continuar esa raíz. Y esa raíz va a continuar a través de nosotros. Ya sea produciendo espermatozoide o produciendo lo que sea necesario para el mundo. Cada cual define, ¿no? Lo que es producción. Sí. Pero el hombre común no hace eso. El mundo nunca es misterio para él. Y cuando llega la vejez, está convencido de que no tiene nada más por qué vivir. Un viejo no agotó al mundo. Solo agotó lo que las personas hacen. Pero en su estúpida confusión, cree que el mundo no tiene más misterio para él. Qué precio triste se paga por nuestros escudos. Un guerrero sabe de esa confusión y aprende a tratar las cosas correctamente. Las cosas que hacen las personas no pueden, de ninguna manera, ser más importantes que el mundo. Y así el guerrero trata al mundo como un misterio insondable. Y lo que hacen las personas como una tremenda locura. Un guerrero no puede quejarse ni lamentarse de nada. Su vida es un desafío interminable. Y no hay modo de que los desafíos sean buenos o malos. Los desafíos son simplemente desafíos. La diferencia básica entre un hombre común y un guerrero, es que un guerrero toma todo como un desafío, mientras que un hombre ordinario toma todo como bendición o maldición. Qué fuerte. Un guerrero se está preparando para el impacto de ser. Eso no es interesante. Se está preparando para el impacto de ser. Y lo que descubre cuando recibe el impacto de ser, es que siempre ha sido. Esos textos mesoamericanos lo dicen así. Ellos hablan de Tamo Ancha en un lugar original que era como un árbol, y de ahí nos desgazamos y de ahí vinimos a la tierra. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, descubrimos que nunca hemos salido de Tamo Ancha. Seguimos de Tamo Ancha, seguimos en la divinidad. Y eso es tremendo. Así es lo que se me ocurre decir, eso es tremendo. Esa preparación de guerreros lleva unas pautas. Porque además, si uno se equivoca y lo hace de manera confusa o contrapuesta, puede incluso anular el propio intento. Por ejemplo, Don Juan le dijo a Carlos en ese libro, que al ensoñar no debería proponerse de manera obsesiva. Porque entonces lo que va a caer es un estado de morbosidad. Por un lado, la morbosidad al ensoñar que va a ir creciendo sola, porque somos muy buenos para eso, para la morbo. Y por el otro lado, es un estado de frustración, producido por no llegar a la realización de lo que quiere. Es decir, yo quiero hacer esto y tengo que hacerlo porque un guerrero lo hace. Y lo demás lo hace. Usted no tiene que darse cuenta. Es que eso que uno quiere hacer de esa manera obsesiva y morbosa, en realidad es una imagen. Es tan sencillo como para un corcho quedarse tranquilo. Un corcho que se queda quieto flota. En el camino del ensueño, que finalmente es lo que resume la práctica de la brujería, del nahualismo. El primer paso es el más importante a mi juicio. Carlos estructuró ese camino en lo que llamó siete compuertas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del tema de las siete compuertas? Yo prefiero verlo como retos. No como... La imagen de la puerta no me dice mucho, pero sí un reto a vencer. ¿Venzo ese reto? Son retos muy concretos y está bien. Hay un sentido de logro por un lado que es realización, pero por el otro lado se abren nuevos caminos. Y empieza uno a percibir con cierto nerviosismo el impacto de esa vida. Eso que un viejo común y corriente solo percibe en el momento de la muerte, este coño, y se queda en el coño. Es que ya un poco que verse... Carlos dio su propio orden... Y va a decir algo inapropiado. Ahí me cambié. Carlos le puso su propio orden a Puertas en el sueño, que por cierto los libros solo publicó... Cuatro con Puertas, ¿no? Solo publicó. Tres, verse las manos es el umbral, después manipular los objetos en el sueño y la tercera era el reno sinorgánico, que es la más gran hija. En conferencias él habló antes de hacer. También está la de acostarte a dormir en el sueño y volver a soñar. Mi hija me preguntó hace poco, papá, tú puedes dormirte en un sueño y soñar otra cosa y recordarla. Digo, sí, ¿por qué? Si yo era novago, cuando hay una pesadilla, me apuesto dormir a poner con otro sueño. Dice, yo no quiero subjetionarme por Carlos, le voy a comentar algo que tiene que ver conmigo. Y es como una idea, por si le resuena y para que ustedes mismos encuentren su propia lógica del sueño. No creo que haya unas compuertas iguales para todo el mundo. Sobre todo en las primeras etapas, donde llegamos con mucho ruido. Realmente es el arte de irnos quitando ruido, irnos quitando capas de costras para percibir. Así de sencillo. Así de simple. Eso se basta. La primera compuerta se la voy a apuntar por si acaso. La primera compuerta que, por lo menos la primera que me aturbió a mí, fue la decisión. ¿Está bien escrito? Sí. Decidí irme soñar. Eso me costó cuatro años. Realmente todo lo demás fue nada. Pero yo estuve cuatro años leyendo la obra de Carlos, diciendo, ¿será verdad? Empecé además por un libro que, ¿dónde el águila? De hecho de emoción, de fractores, ¿no? Sí. Yo también decía, no, esto está mintiendo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque me estaba moviendo mi mundito feliz. Iba yo para pastor. Oye, si eso es verdad, de manera fea. ¿Qué le pasa? La palabra de Dios, que con una riscutia, según Juan, ahora dice que no sabía yo nada. Pero bueno. ¡Ay, no lo hizo eso! Al contrario. Oye, entonces, lo que me pasó a mí fue esto. En el momento en que realmente me decidí, lo hice a la misma noche. Así que, para mí lo más importante fue decidirme hacerlo. Y una decisión, hay que distinguir entre estas decisiones comunes que tomamos. Cuando voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, realmente no lo hacen. Pero, una decisión con todo el cuerpo. Esta decisión se puede comprometer. No fue mi caso, pero se puede hacer así. Sé de este que lo ha hecho así. No voy a comer más hasta aquí. Eso hice yo. Eso hice yo. Dejé de comer hasta que en Sollano. Y claro. Ya me estabas mojando de agua. No, 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 no. El mono ha preguntado. El mono ha preguntado. El mono dice, no, calma, calma. Esa gente que volvió de ser Carlos. ¿Eh? Carlos cuando conoció a la Merini. Sí. Estaba que Merini fue a la... Una chica que ya conocía a Carlos. Quería ser discípula de él. Sí. Y esta es la de Barría. Carlos tenía muchas cosas. Por ejemplo, iba gente a buscarle y él se disfrazaba de... ¿Qué se llama? ¿Jardinero? Desjardinero. Agarrábamos las pizzas. Le preguntaba. Lo voy a conocer. ¿Por qué no se acaban de hacer la ropa? Le preguntó. ¿Por qué no vaya a caer? Es muy mentiroso. Es muy mentiroso. Es muy mentiroso. Pero un día en la editorial esta... Schoster, no sé cuándo. Es una que le publicó los libros. Llegó una muchacha y se puso... Se sentó en flor de loto. Y dijo. ¿Quién me va a quedar hasta morir? Hasta que no la castellera. Castellera estuvo ahí como 3, 4 horas. Y estaba ahí plantada. Y él pasaba por al lado. Íbamos aquí, para allá. Estaba haciendo una de... 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 ¿Cómo se llama? Office Boy. Hasta que se acercó. Y dice. ¿Qué es lo que tú quieres? Dice. Quiero cosear carne. Quiero seguir el camino del terreno. Pues ya estás en él. Dice. De esta clase de gente quiero yo. Después está a darnos todo por el camino. Correcto. Todo el cuerpo. Mira, a mí me mató por una decisión, la verdad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero para el sueño yo le he decidido... La mente tonalica... Para mí se opuesta del albur que había hecho. Para mí la primera barrera fue... No fue albur, no fue albur. Para mí la primera barrera fue la indecisión. Ya, pienso. Por lo tanto, yo eso lo veo como primera comporta. No es si el acto de verme las manos. La segunda comporta ya fue conseguir un efecto. Efecto. Que fue el efecto de verme las manos porque fue lo que leí en la obra de Carlos. Yo creo que si hubiera leído otra cosa, habría sido esa otra cosa. Así que hay que tener mucho cuidado en no mitificar el ejercicio. Es solo un ejercicio. El acto de verme las manos obviamente me confirmó que había algo ahí, que había algo que se escapaba de mi concepción habitual del mundo, que era muy diferente a la tuya y también muy diferente de Dios. Nada que ver con religión y nada que ver con nada. ¿Bien? Ahora, así que la segunda fue el ejercicio de las manos. La tercera comporta fue compleja y duró años. Y consistió en lo siguiente, en disciplinar a la forma humana sobre todo, pero también al animal del cuerpo, para que no se asustase la misión. A fin de poder atestiguar las misiones del Neowal sin despertarme en la cama. Yo noté que cuando, al principio, cuando empezaba a soñar, si había una cosa ya demasiado intensa, el recurso de despertarse. Entonces, espérate, es con disciplina, poco a poco, sin asustar al mono, tampoco con la disciplina, con mucha dulzura, pero irle poniendo ciertos. Y entonces ahí caben un montón de ejercicios como lanzar miradas periféricas, buscarse uno mismo en la cama, o buscarse uno mismo en un espejo, volar, ese tipo de cosas. Eso fue un ejercicio que de alguna manera distraía mi atención hacia logros pequeños, hacia logros inmediatos, pero en realidad lo que estaba era tomando disciplina para la... Entonces, la tercera comporta es ejercicios. Sostener, ¿no? De ensueño. Y sujeto a la disciplina. La cuarta. Lo que les puedo decir es así. Beber de la información que hay en el depósito de información de la conciencia. De la energía. Resulta que la energía es un depósito de información. Si uno anda sugestionado, uno puede ver una biblioteca, teatro, probablemente ya les ha pasado hasta un cine. En la época de Don Juan se veía teatro, Carlos veía cine. Yo ya soñaba con pantalla de computador o de televisor. De hecho, en los primeros tiempos de la... Antes de internet, en los primeros tiempos de Castaneda, la contraseña entre soñadores internacionales era el televisor de carne. Lo llamaba a ver. Bueno, después se pasó a la pantalla. Todas son imágenes. Finalmente, puede uno comenzar a percibir como una especie de túneles o de tubos. Donde está la información y las paredes de esos tubos. Puede uno verlos como anaqueles con libros o como cosas escritas en la pared. O, si se fija uno con más cuidado, y no se deja distraer por accidentes del sueño, empieza a ver que ni siquiera es letra, ni siquiera son libros. Es que esos... y tampoco son tubos. La conciencia se le imagina como un tubo por un modo muy cómodo de desplazarse con respecto a la información. La información exige que tú te desplaces. Así que, esta cuarta compuerta, yo le diría que es... Adquirir información. Información. ¿Me recuerdo un cuento de Borges que habla encima de la biblioteca? Sí. Que habla sobre... O sea, ya habla de una descripción de una gran biblioteca, pero que a lo menos son libros, con una gran extensión y todo. Sí. Me recuerdo mucho lo que acabas de decir. Bueno, fíjate, hay otro cuento de Borges donde... El Aleph. Ah, el Aleph, sí. Viene de ese libro. Sí, sí. Y también, este... Ese que escribió Momo, ¿cómo se llama? Mike Colón. Mike Colón. Mike Colón. Tiene varios puestos dedicados a ese tema de que entra unos tubos de información. Carlos Castaneda claramente hablaba de eso, tubos de información. Visto desde fuera, es como si uno viera un hormiguero o un termitero, lleno de agujeros. Uno lo ve chiquito, pero también te resulta que es un universo, en fin. Son representaciones muy comunes a todos nosotros, probablemente por un contenido evolutivo que tenemos en su consigo. Pero lo que importa ahí es la información que vamos a adquirir. Y esta información no tiene que ser nada muy especial, sino una información concreta de cosas útiles. Por ejemplo, usé esta compuerta para el tema específico de... ¿Qué calendario público? De la decodificación del calendario exoamericano. De hecho... El chico... 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 Tengo una pregunta para ti Bueno, debido a esta situación Del sueño, es algo que siempre me ha atraído Bastante, porque desde niño Fue una cuestión de tradición Mi mamá siempre, lo primero que Hablábamos en el de mañana era hablar de su sueño Entonces, eso yo lo aprendí Desde mucho hábito Todavía lo hace toda la comunidad Entonces, pero Con el tiempo Ir creciendo Llega un miedo, porque una vez Yo estaba en una parte Como en material, ahora lo puedo decir así En la cual nada más había oscuridad de luz Y después de Tuve ese sueño Y falleció al día siguiente, me molesta Pasó algo así Dije, pues es, puede ser coincidencia Pero a los dos años Fue que yo tenía un sueño y al día siguiente falleció Otro familiar Entonces, pues a mí me dio terror Realmente ese sueño Pero Pero, pero Pero ha habido Pero ha habido No me sueñen Pero no solamente ese tipo de sueño Porque por el tiempo me he dado cuenta Que hay Lo puedo decir así Ciertos niveles de sueños En los cuales hay Como un tipo de información Que me puedo decir No quiero escuchar nuestro partidicioso Pero como de Ver más allá de las cosas Que pueden ser tiempo después Porque me he dado cuenta Que hay tipo de sueños En los cuales hay simbolismo Que tiene que ver mucho Con tu persona Con tu percepción Con el mundo Trata de escribir Con simbolismo Pero también hay sueños concretos Con información Y tiene que ver con posiciones Por así llamadas Realistas O de realidad Entonces Falta la palabra Para describir eso Pero ahora Yo leí casi todos los libros De Casaleda Pero llegó un momento En el cual yo no entendía nada Y también fue así Como lo que dijo él Esto no es cierto Esto es una defensa Una defensa automática Y tengo un poco tiempo Por influencia de las personas Que estoy regresando ahorita Es probable que se te active El ensueño Bárbaramente Durante un tiempo Y después vuelva Cae Porque lo dejé así Lo dejé un tiempo Y en las últimas veces Yo despertaba volando Y decía estoy volando Pero me caía Porque me daba miedo Sí, claro Y a la hora de caer Pues me despertaba De espantar Carlos Carlos usaba Su cifra de 23 días Que era muy activo En el sueño Luego caería mucho Ya que lo mencionas Quiero decirte Uno de los ejercicios Del sueño Que he hecho aquí Que le subieron Para evitar caer Es abstraer el cuerpo Finalmente en el sueño No somos un cuerpo El cuerpo se quedó en la cama Ahora vamos a suponer Que se quedó en la cama Esa suposición es cómoda ¿Por qué? Porque si tú estás viendo cosas Oyendo, haciendo Volando Y recapitula Dice espérate Estoy en un sueño Mi cuerpo está allá Entonces puedes extraer tu cuerpo Porque ahí no hay cuerpo ¿Qué es lo que hay? Conciencia Hay conciencia ¿Qué queda? A la percepción Cuando extraes el cuerpo Si extraes el cuerpo A traes el medio Yo doy cuenta Que el diálogo sigue En el interior O sea Algunos sueños Contra es el mundo Así que uno de los ejercicios Es poco a poco En la medida De la posibilidad Se empieza así Digamos Al volar Uno trata hasta De sacar a las Para borrar O de mover los brazos Después de un tiempo Uno sabe que no Que no se vuela con los brazos Sino que se vuela Con algo en la barriga Después de un tiempo Tú sabes Que es realmente intentarlo Entonces Si te queda energía Trata de decir Oye Si yo estoy soñando No es posible Este en un cuerpo Esto es una imagen Realista En mi mente Es un eco en la mente De un tiempo de vivencia A ver Vamos a extraer ese cuerpo Y ya resulta que cambia de nombre La palabra volar Ya no es volar Ya te estás desplazando Porque es la naturaleza De la conciencia De desplazarse Y puede desplazarte A la velocidad que quieras De eso quiero hablar Ahora fíjate Pero antes hay una etapa Que yo se la propongo Por si quieren Que es la siguiente Recapitular Antes de que avances Me gustaría preguntarte Acerca de que Dicente Esa disciplina Y de disciplinar Al animal ¿Qué te gusta decir? Si Para que no se expande Esa forma humana Para que se calle Y esa forma humana Esa forma humana Creo que le llamaste El mono No El mono es el animal Es lo que traemos Acá Ser humano es otra cosa Ajá Cuando diga mono Me estoy refiriendo A herencia Animal La herencia Evolutiva que tenemos Cuando habla de ser humano Me refiero a una incorporación cultural Ya después de una cierta edad Si Para mi esa forma humana Son todas las creencias Todos los problemas Que tenemos Incluye todo eso Incluye todo eso Pero incluye también preferencias No solo las creencias Incluye emociones Incluye ciertas Estamos adaptados A detonar ciertas emociones En ciertos momentos Entonces disciplinamos Al animal Hay que disciplinar al animal Y a la forma humana Para empezar hay que disciplinar al animal Ok Este animal no necesariamente es un mono ¿Verdad? Hablando propiamente A ver, en la vigilia Tenemos forma de mono Es decir, nosotros somos primates Nos clasificamos así biológicamente No es ofensa Ni siquiera te hablamos de evolucionismo Sino de clasificación biológica Y por supuesto tenemos un montón de tendencias de simio Por ejemplo, la forma de hacer la familia De ver el mundo El modo de mirar Las preferencias básicas que tenemos Son de simio No son de perro O de gato Y de alguna manera hay que disciplinar eso Si no hubiera que disciplinar al animal Todos los animales serían grandes y soñadores Y no es así Hay animales que aprenden a soñar Pero la mayoría mueren por sus rutinas No saben Ahora bien La quinta etapa es recapitular Y aquí les quiero poner un ejemplo Cuando aprendemos por ejemplo Tensegridad O cualquier otro tipo de ejercicio físico ¿Qué estamos haciendo en realidad? Disciplina Disciplina Estamos preparándonos para aquí Carlos dio la clave Digo Yo me saqué la tesegridad de En el sueño Lo que está diciendo en realidad es La tesegridad practicada en la vigilia Es solo una preparación para hacerla en el sueño Practica tu ejercicio en el sueño Es que sepa hacerlo Tiene una ventaja enorme Que yo no tenía en ese momento Porque por lo menos tiene algo concreto Con lo que llenar su sueño Y empezar a descubrir cosas Resulta que esos pases Que a uno le parecen simplemente gimnasia En la vida cotidiana Dentro de un sueño Son como llaves Que abren canales concretos de energía Canales de información Mirámos Como sintonizar un canal Con un pase Yoga igual No se trata de la forma del ejercicio Se trata del intento del ejercicio En mi caso yo vi eso Aunque hice un poco de yoga en el sueño Y la verdad es impresionante Y lo que más me impresionó Es hacer una serie de movimientos Que terminan en chambol Y ahí la verdad Cada vez que lo he hecho Me despierto del estado de energía No puedo seguir durmiendo Porque ya es demasiado Pues bien Cuando recapitulamos en la vigilia Cuando recapitulamos despierto En realidad nos estamos entrenando Para la recapitulación onímpica Que no es recordar los sueños Es aprovechar el espacio del sueño Para recapitular Es solo intentarlo No se Regalar Es solo intentarlo Ese ejercicio no regalar De pronto nos damos cuenta Que lo que llamamos vigilia No es más que otro tipo de sueño Para un soñador Para uno que sueña La vigilia es otro tipo de sueño No tiene ninguna característica especial No es otra categoría de fenómenos Es simplemente un sueño Entonces te preguntas ¿En qué sentido tiene recapitular los sueños? En ese momento Haces algo que Carlos menciona Dos libros Que es Alinear la atención Nuestra atención Digamos que está en la raya De lo que definimos como realidad Y la atención va así Todo lo que está debajo No lo vemos Vemos una serie de islotes Con esos islotes Construimos un punto Con una forma dada Pero resulta que la arañía No tiene una forma dada ¿Ven? Estira esto Estira esto sin uso Alinear tus dos atenciones Date cuenta que tu realidad es percibir Y no el estado en el cual percibes Así que vigilia Sueño Son palabras Solo palabras Uno tiene que ser igual de disciplinado Igual de responsable Igual de inquisitivo En cualquier estado Eso es la disciplina Yo con la ayahuasca Vi los islotes Mis islotes Sí Yo Hice una experiencia con la ayahuasca Y vi esos islotes Pero de Relativos a mí Vi mi ser O lo que yo fuera He repartido He repartido En muchas Esclavos En esencias No sé Yo sabía que todas ellas Era yo Pero cada una de ellas Que era mi actuar La vida putiana Eran indignadores Era un canal El individuo era relativo a eso De hecho no me quería salir De hecho no había salido de ahí Se comprende a recapitular Y en el momento de recapitular Obviamente No hay que ser de ver El guerrero de papel Pero en el momento de recapitular Tú unes Las dos atenciones Y ves la realidad de este asunto Tengo una pregunta Con respecto a estas dos atenciones En una ocasión Yo Estabas durmiendo Y me desperté Por el frío Que sentía en la pared Entonces me Retiré Y toqué la pared Y me estaba fría Entonces dije Ah caray Soy sonambular ¿No? Y volteé Me veo Y vi mi cuerpo Entonces dije No, no, no Pero era Como ahorita Así como los estoy viendo ahorita De ahí Ya No he podido Lograr Despertar Como que Me dio tanto miedo Que dije No, no, no Más suavecito Y este No me No me despierto En algunos sueños De ese tipo Estoy consciente Que estoy ahí En ese lugar No sé dónde En el sueño Pues Y este Pero es como nebuloso Y esa nebulosidad Me permite moverme Y explorar un poco Pero estoy consciente De estar ahí A ver Hay que regresar acá Se puede Volver O sea Puedo lograr estar así Bájale al Estado Que no te emociona Que no te gane No se trata Del contenido Del Estado Sí, es cierto Es la emoción De verdad Porque te sacan Te sacan Y tienes que volver a ser Otra vez Y es más difícil El asunto Es bajarle al Estado Emocional Del Estado Estar sereno Sobrio Tranquilo Intentarlo Si viene cosas extrañas Mira para otro lado Así es Me miro para otro lado Yo en mi caso particular Siempre busco divertirme Uno de los ejercicios Hacerlo lúdico En esta fase Uno de los ejercicios Venga lo que venga No me interesa Uno de los ejercicios De esta fase Carlos describió Como lanzar miradas cortas En torno Si no te fijes en nada Porque si te fijas Cada cosa que veas Tiene una historia Y en esa historia Se va a mezclar La historia de esa cosa Con la tuya De repente eso me atrapa Atrapa mi atención Y es como que me voy Claro Ahí estamos Estamos luchando por eso En el sueño Los dejamos llevar Porque la atención Es capturada Es capturada Tenemos que aprender A no dejarnos capturar O no cuando no queramos nosotros Porque también hay un momento En que conviene Hacer Entre estos dos pasos Está el mundo De los seres inorgánicos Y la verdad te voy a decir Hasta aquí Podemos hacerlo Como seres humanos Todo lo demás Son alianzas Ok Pero de eso Yo no quiero hablar De las alianzas No quiero hablar Ahora Después que recapitulas O que intentas Que intentas recapitular De tus sueños Tu vigilia Y te das cuenta Que realmente Estabas usando palabras Supersticiosas Y que la experiencia Real es percibible La sexta etapa Es el vuelo libre Así lo definió Carlos Castaneda El vuelo libre Él lo ponía en la cesta El vuelo libre De la percepción Yo me lo planteo De esta manera ¿Qué onda tengo? Pasa para acá hombre Aquel espacio Yo me lo planteo así En un sueño En que me veo Tengo energía Veo que puedo controlar El sueño Que no me estoy yendo Regreso a las manos Varias veces Para fijar el sueño Para dar de cuenta Que estoy yendo Me planteo ir Hasta el límite Del espacio Del tiempo Es posible viajar En el tiempo En el sueño La mente va a adornar Eso y va a poner Tiempos X para adelante O tiempos X para atrás Pero el desplazamiento Mismo es lo que importa Y también te lo puedes Plantear en términos de espacio Hasta el límite del espacio Quiero llegar al límite del espacio Vas a detectar Que el espacio Tiene una cierta retícula Tiene una cierta estructura No es algo continuo Como se lo puede imaginar La mente Es una cosa muy concreta Y tiene una forma Que es la forma Del universo Es redonda No, no, no Es una forma Que puede describir De fuera Yo he tratado De llegar al límite Pero llega como Si fuera una atmósfera Que es denso Es curvo Puede decir que de afuera Es redondo Pero no es curvo Y pensé que a lo mejor Esa limitante Era Porque yo creía Que era así Si la limitante Está para arriba Hay que seguir Y eso es por silencio Ok Y eso es por silencio Esta curva De la que te hablo No es agrovisual Y estas texturas Del espacio-tiempo Se percibe más bien Por la piel O con lo que sea Que haya ahí Bien Y Lanzando al vuelo libre Viene La séptima El séptimo ejercicio Del sueño Que digamos Una barrera Que es la Por decirlo así La meditación Algo tan sencillo Como meditar En un sueño Es decir Una vez Te da cuenta Que estás soñando Pero además No necesitas hacerlo Todo en orden Puedes empezar Por el 7 Te das cuenta Que estás soñando Abstrae todo Pensamiento Silencia la mente Hay gente que sabe Medicar los pasos Claro Generalmente lo hacemos El orden es solo Una esquematización Mi hijo Si Si claro Y uno puede estar Directo a la cuarta O algo así Depende de la energía Que tenga uno Y del momento También Ahora bien Al ver estar en sueño La mente te va a decir Si llegas al silencio En este estado En que hay evidencia total Desapareces Ese es el efecto Bueno Esto se ve así Muy abstracto Muy mítico ¿No? Pero hay cosas prácticas ¿No? Cuéntale tu vecino Que entró a la casa Y el otro vecino Le describió todo Y cosas así Hay un grupo en España Que se reúnen En lugares del mundo En la torre Eiffel O en la bandera del Zócalo En México O se reúnen Sobre una pirámide de Egipto De hecho Si hay experiencias Todas Alguna vez ¿Te acuerdas De aquella Ensoñadora Española Que renocitó La luna? Ah La luna La luna La luna La luna Claro Uno ve la luna Algunas experiencias De sueño Son experiencias La experiencia No es lo que se busca En un sueño Lo que se busca Es el intento De hacer de barreras De ser libre ¿Te acuerdas De los comunistas Que Fatino Que se va a tocar A Porter Y cambió Toda su realidad Era una predicadora No, no, no Se fue mucho antes Entonces ¿Cuál es el propósito De soñar en grupo? Entonces ¿Cuál sería El propósito De soñar en grupo? Tiene que ver Con el Vuelo libre Mira Con todo En realidad En la medida En que es más fino El sueño Te requiere más energía Y es muy fácil Distraerse Pero si Si haces contacto Con otro Te lo vas a visualizar Como darle la mano O agarrarse Del codo Mejor todavía Ocurren cosas Bien divertidas La primera es que Te confirmas General La verdad A mi me pasa eso Me confirmo Porque veo al otro Nervioso Y con miedo Ok Va bien Está interesante Ahora La experiencia Del otro Es que se quiere despertar Y no se puede despertar Y cae en una pesadilla Así que también Hay que tener cuidado Con ese asunto La verdad Frente al sueño Estamos solos ¿Pero cuál es el propósito? La testigo Nada de esto Tiene propósito Nada de esto Tiene propósito Se basta sin ir Siempre tenemos La alternativa De no cultivar El sueño Pero La palabra Propósito Hay que manejarla Con cuidado Propósitos Concretos Objetivos Específicos Para temas A ver Mi propósito Es verme las manos Pero El propósito De trascendentales No creo que Eso exista Hay que más Yo tengo una duda ¿Cuál es la diferencia Del sueño Del sueño Y viaje a estar Esos son conceptos Esos son palabras Hay que tener en cuenta Que Carlos Habló mucho de eso Y no usó El concepto De viaje a estar Aunque obviamente Lo que llaman Viaje a estar Estaba adentro Con lo que él escribió Pero hay un modo De hablarle De decirle Si vamos Vamos a usar Una clasificación Así habitual Pero tened en cuenta Que eso no son palabras Hablaríamos de un estado De sueño Como cuando uno se tira Tipo saco a papa Y se duerme Y no pasa nada Así como nos ha enseñado El siguiente estado Es un sueño Con intento De ser consciente Hay un estado superior Que llama Un sueño lúcido En que hay conciencia No empieza a ver Que las cosas Son muy especiales Es muy divertido Y te da Un sentido De ser especial Y todo eso Así que hay que evitar Ese estado Porque si te queda Que ese estado Puede ser toda la vida Y de ahí no pasa Un estado menor Es un estado todavía Muy humano El otro estado Es proponerse En la vigilia Tareas Tareas del sueño Mínimas Humildes Mientras más humildes Mejor Y cumplirlo Así Tareas del sueño Eso ya no es un sueño Ya ahí Como dice el compañero Ya eso es la realidad Ya tú estás viendo la realidad Le está llamando realidad Que a la voluntad A tu hombre Esa es la realidad Y estás viendo Lo con tu solo No hay nadie que te diga nada A ver Imagínate un académico Que venga a decirte Que tú no me ¿De qué estás hablando? Esa es mi experiencia Es lo que yo viví Me va a decir que yo no vivo Solo porque tú no la has vivido Es más Una de las cosas Que puedes hacer En alguna de esas Puertas Agarrar a la académica Obligarlo a soñar Y se acaba Entonces va a haber un académico Cagado Esa es la realidad O un pacor O una predicadora Cagado Yo no me era No enseño ¿Eh? El sueño práctico Se puede usar Y ahí viene Lo que yo no hablaba De soñar en común Si tú te amas A ver Había una chica Vendiendo una mesa Artesanía Llamada Carla La saludé Le di la mano Se la apreté Y no se la quise soñar Y ella Bueno Ya dejó de ver la mesa Se dio cuenta Que estaba soñando Y se empezó La de Venezuela Y también te lo hacen a ti Obvio ¿Sí? La de Venezuela O sea Hay de todo En el sueño Hay cosas raras Son confirmaciones Son agradables Para el ego Hay que tener cuidado Con eso La búsqueda De sueño No es ese tipo De cosas Pero esas experiencias Son indicadores De que está pasando algo Va a ocurrir De todas maneras Mi sugerencia Disfruta sanamente No las niegues Tampoco Deja con que está pasando Y si Y si la sucia Puedes apoyar A otra persona En su propia búsqueda Sin embargo Desde el principio No te voy a dar Un objetivo No te voy a dar Un resultado No te voy a llevar A ningún lugar El sueño No va a ningún lugar Es solo Manismo de la percepción La percepción No va a ningún lugar ¿Y para qué se citan En un lugar? Podría preguntarte Lo contrario ¿Para qué no? Es un ensayo De unidad No quiere dar No lo va a dar Así de simple No quiere trabar Otras veas Para que se da Tomando en cuenta En que a lo mejor Se suma la energía De todos los que puedan Asistir a la cita Mira Yo me imagino Que se puedan dar Casos tremendos Castaneda tiene Una enseñanza Bien extraña Bien esotérica Que es la de los consensos Y él Decía por ejemplo Un consenso De segundo grado Un consenso Que podemos establecer De manera cotidiana Un hacer cotidiano Incluso Como seres Comores y corrientes Bien Pero ya el consenso De tercer grado Es conciencia Acrescentada No estamos hablando De un vuelo todavía Pero si un estado Superior de la Conciencia Es mucha más atención Sobre ciertos temas Y más capacidad Para abstraer Y eliminar Lo que no nos interesa Si una persona De fuera Una tercera persona Ve ese grado De consenso No entiende nada Si esa persona Es un niño O un animal Da media vuelta Y se va Pero si es un académico Ahí es donde ves El caso En ese grado De consenso Uno que quiera entrar Se empieza a sentir Extraño Y se lo va a sentir En la barriga Y va a sentir Que algo se mueve En el grado superior Esa persona Ya está vomitando Y probablemente Hasta se desmaye Empieza a haber Manifestaciones Muy físicas Que tienen que ver Con el manipula Así es la cosa Esas son experiencias Que se pueden tener Si uno Comparte con otro Brujo Y empieza a hacer En lo personal A mi no me gusta Me parecen peligrosas Porque alimenta el ego Y una pérdida de tiempo Porque finalmente No es por ahí Tarde o temprano Te tienes que enfrentar A tu propia situación La soledad Pero si necesitas divertirte Bueno No es un soñador En un momento Diviértete Mi sugerencia Si empiezan a soñar fuerte No usen el sueño Para mal Porque Por ejemplo Es muy cómodo Usar el sueño Para chismear Para enterarse de cosas Para enterarse de cosas O para impresionar a otros Pero eso son cosas de niños Hombre Eso son cosas de niños En realidad tenemos que seguir De la tercera a la cuarta Donde dices que Es el mundo de los inorgánicos Si Hay que arreglar algo ahí Y tiene que ver justamente Con esto De El colectivo O el individuo Hay que arreglar algo ahí Como saber Si hay un riesgo Si conviene Si es conveniente La verdad No hay modo De saberlo Si te muerde Te duele Pero no lo ha mordido Te venía bien Hay cosas De antemano Que no tiene que estar Digamos Si estás insoñando Y ves Una luz azul Te va a gustar Si te dejas atrapar Por esa luz Que probablemente Tenga formado una nube En forma de pescado O algo así Eso va a ser una experiencia Maravillosa Y va a despertarte Lleno de energía Con ganas de hacerlo Si vas a una luz roja Y la atiendes mucho Probablemente sientas un pellizco En algún lugar del cuerpo Puede ser en el ombligo En un brazo Esas son cosas elementales Pero no te puedo decir Que la luz roja sea mala Y la azul sea buena Porque a lo mejor es al revés Las naranjas Y esa que etapa se llega Hasta implicaría un límite Y no tiene límite Lo intenta Al intentarlo Se va explicando solo Claro ¿Puedes desdoblar eso como 13? Porque tienen su parte y su contraparte O puedes verlo así Imagínate, no sé, este signo Supongo que lo conocen bien Hasta donde se entiende ¿Ves? Poder ponerle un nombre No ponérselo Pero ponga en lugar Hasta donde se entiende Es su naturaleza A don Pablo no le gustaba el ensueño ¿Eh? A don Pablo no le gustaba el ensueño A don Pablo no le gustaba el ensueño A don Pablo no le veía peligroso Y te obsesionas Y ya luego te empiezas a sentir así Una persona muy especial Pero él dice también que puede llegar a la locura O sea, es la diferencia a esta situación De despegarse de este mundo En el cual está consensuado Hay que definir locura Pero... Por la locura no te preocupes Bueno, por la locura Por la cultura Bueno, por así llamarlo, ¿no? O sea, de alguna forma Estamos aquí este... Estamos aquí reunidos Ya, yo por lo que entendí Es de que a ciertos niveles Ya estás muy fuera de esto, ¿no? ¿Fuera de qué? Pues, incluso, por así decirlo La convivencia humana Necesita una vida cotidiana Si tienes una vida muy cotidiana Esto va a ser un problema Esto va a ser un problema Así Esto, este es un camino que no puede Que necesita ciertos requisitos Pero ponte a pensar Si quieres inscribir un libro Oye, pues no puedes estar conversando Y en medio de... Tienes que dedicarte a eso Cada cosa lleva a lo suyo Claro, sí Una acción, ¿no? O sea, sí O una... Una forma de disciplina Social Y... Sí, exacto Es lo que me gustaría En el aspecto Pero, respecto a la locura Conviene Lo mejor es preocuparse Porque eso no... Eso no... La preocupación no tiene... Eso sí no tiene sentido Sí usar los estados Usarlos Es decir, aprovecharlos Ya que está pasando O sea, aprovecharlos Carlos propone Es a ti no controlado Por lo suyo controlado Sí Bueno, me gustaría recordar De un caso Que contaban De uno músico De Guerrero De Hacienda Que supuestamente Ellos ensañaban Y ellos sabían Que a través del sueño Sabían A dónde iban a tocar Entonces cuando los músicos Digamos en la vigilia Ya las personas Que querían que fueran A tocar a su comunidad Iban a buscarlos Ellos sabían Qué decirles, ¿no? Porque ya digamos En el sueño Ya habían tenido La información Decidido Oír Y que ya iba a ser En ese lugar Entonces ahí Bueno, yo por lo que ahora Se cuenta O sea, estamos así Cómo en llegar Digamos En el sueño Con la vigilia Es algo práctico Ahí tenemos Para que Un uso práctico Para que Un propósito A ver, ellos querían Por cuestiones de chamba Bueno Hay un linaje En Colima En Colima Que sueñan Que van al volcán de Colima Se meten A agarrar la energía Y van y curan gente Pero curan la gente En el sueño De la persona Enferna Y dice Bueno, esta noche Voy a visitarte Se meten dentro De la persona Y encuentran Los arquetipos De complejos Broncas Todo lo que tenemos Y lo curan Ahí Y dan una forma A la enfermedad Una gripa Un asma De una forma Como de un monstruo Y lo matan Simbólicamente Y así Y es un linaje Fuerte En Colima Y son gente Que no la reconocería Común y corriente Ah claro Pero además El sueño Es una facultad Muy corriente Todos tenemos Una facultad Lo difícil de desarrollarla Pero todos la tenemos Y de hecho La IMEA es usada Para cosas prácticas El sueño No reconoce Tiempo Y puedes hacer Esos servicios Estando en Diana No necesariamente Soñando Es decir Esas personas Que curan Pueden curar En esta conciencia Cotidiana De esa forma Si están soñando Mira A ver Que pasa ahí Que pasa Mucho más difícil Penetrar La psique De otra persona En este caso Un paciente Si tiene Todos los blindajes De la vida cotidiana Si ese paciente Está dormido Mucho más fácil Si está más Lazo No está más saliendo Lo sorprendente Es que puedes entrar Relacionarte con otro Ensoñador Y no en la vigilia Y además Ponerte pruebas Como por ejemplo Vamos a intercambiar Un teléfono Puedes relacionarte Con gente que no conoces Te voy a contar Una historia Yo andaba En un Bueno yo le llamaba Tren Porque en La Habana No hay un metro Entonces yo le llamaba Tren Después Años más tarde Me di cuenta Que era un metro Yo andaba En ese vagón Que había un señor Los ojitos muy vivaces Que se iba a bajar Pero me miraba Me miraba Y estaba como a punto De bajarse Y yo decía Oye se va a cerrar la puerta Y no se acaba de bajar El señor ¿Qué pasa? Y de pronto le dije Oye Este Tú no tienes un mensaje De Castaneda Tú no me vas a decir Algo de Castaneda Le dije Si este señor Es un soñador seguro Que se ha leído de Castaneda Y me dijo Sí Y me dio un número Después nos vimos En alguna otra oportunidad Y nos citamos En un punto geográfico Concreto Y me fui para allá Y él también fue para allá Un miércoles A las 7 de la tarde ¿Ves? Luego Así De simple Y son cosas que para La mente Resulta Improcesable No hay filosofía Que te pueda explicar eso Así Pero ocurre No solo eso Recuerdo que este señor Ya algún tiempo Después Digamos un par de años Aunque Ya después nos citamos De manera Por el total Pero recuerdo que un día Él Ensoñé que Él me decía Oye Estoy en la casa del científico Y Y tengo que verte Pero me tengo que ir Ya tengo un buen poco tiempo Entonces me despertí Y le pregunté a mi esposa Oye Mira Esto fulano De que científico Me estará hablando Y ella me dijo Vamos a Investigar Por ahí A ver si la casa de científicos Es el nombre de algo Y efectivamente Cuando salimos a la información Nos dijeron Es el nombre de un hotel De científicos Un hotel de académicos Entonces fuimos para allá Y se acababa de ir Y pero ahí estaba su firma Estampada Había salido un rato antes En otras palabras Pueden usar Cuando esas cosas pasan Tú tienes una de dos Darle cuenta al tema La locura O usarlo De manera práctica Y siempre ponerte Barreras Para que el ego No se trepe en eso Porque si te quedas En la sensación Del ensueño Es como aquellas personas Que ven Maestros ascendidos Que les dicen Cosas hermosas Ok Cosas hermosas Para allá y para acá Y toda la que te dé la gana Y feo también Todo lo que quieras Está ahí Todo lo que quieras Te puedes quedar en un canal O seguirle pasando al canal Y ver otras cosas Entonces percibe Esa profundidad Ahora para el lado Llamado malo Ciertas potencias Han experimentado el asunto Pero a través de las plantas Y no Lo poquito que se sabe Que han tenido éxito En algunas cosas Y en otras no Pero con fines políticos Y de guerra Ya guerra En ese nivel Saben eso Lo de espionaje En plantas Y eso Esta persona Va a aquel lugar Y lee los archivos Varios de la CIA Murieron en el experimento De descargados Se exageraron mucho En el ensueño Y ya no regresaron Algunos se suicidaron Porque usar Ese Es muy fuerte La vergüenza Es Tremenda La gente no quiere Seguir viviendo con eso Ese problema De los sujetos De estos experimentos De la vergüenza De hecho Los experimentadores Investigaron la historia De México Para hacer Y el único caso De uso Extraño Digamos De manipulación social Con plantas Que encontraron En la historia del mundo Fue un episodio De 1507 Ah si Cuando Presumo Hay una cuanta gente más Probaron a la ciudad De Tenochtitlán Que era en ese momento Como Y fue Una catástrofe Pero ese es el único Precedente que encontraron De ese manera La conclusión De todos esos experimentos Es que es demasiado complicado Demasiado Sofisticado Como para un manejo Político Y se ha abandonado Por lo menos Dice que lo Abandonado Quien sabe realmente Lo que pasa Así que si uno va Cándidamente Uno puede Y con Con conocimiento Uno puede usar la energía Y no pasa nada Por ejemplo Una persona que sepa Electricidad Puede trabajar con cables Ahora Ahora yo agarro Los cables Y me doy Es una cuestión técnica De hecho Es una cuestión técnica Para empezar Que nada más Candidez Cambia Con candidez Uno llega lejos Porque finalmente Universo es cambio Pero si hay dobleza Hay un punto Que eso te va a rebotar Porque va contra ti mismo Digamos El concepto de amigo Enemigo El concepto político Oye Eso vale hasta un punto Pues entramos en el sueño De que estaba hablando De que amigo Y que enemigo Vas a luchar Contra tu propia energía Es un problema De hecho María Sabina Saltó al mundo Famosísima A través de Cuando fue Gordon Wasson Un sujeto A visitarla Y sacó un libro Maravilloso De hecho Ahí le decían ellos Gordon Wasson Se le llamaba Gordon Wasson Y era gente De la CIA Gordon Wasson Y la gente De la CIA Llegó toda La técnica De María Sabina Ya con ellos Y quizás Bueno Hubo varios muertos Pero una cosa Son los niñitos Manejados Como una sabia Y otra Una gente Que quiere Traerla La guerra A nuestro plano La verdad El sueño No es para maripular No es para experimentar Eso que están diciendo Me impresiona mucho Porque cuando yo Tenía como 17 años Empezaba a tener Estas experiencias Estranjas Y en uno de esos Sueños Igualmente Con mucha claridad Yo llegué A un lugar Que eran como Unas escaleras En caracol Y me topaba Con unas personas Vestidas De un informe Militar Azul Y decían Que no pasen Estos O sea Éramos varios Que no pasen Y empezaban A decirnos Grosserías Y hablarnos Del infierno Y cosas así Terroríficas Pero Yo con el tiempo Pues lo interpreto Como que eran Este Mensajes Para evitar Este desarrollo De conciencia Y poner Una barrera De miedo Se daban cuenta Se daban cuenta De que había gente Despertando Bueno Yo le llamo Despertando Y entonces Decían ¿Sabes qué? Estos no Y empezaban A decirnos Grosserías Yo amanecí O sea Aterrada Mira El intento Era tuyo Tuyo Particular Y esas grosserías El infierno Y todo lo demás Es algo que nos va a pasar A todos Porque participamos De la cultura Eso va a salir Uno tiene que saber Que El Nahualismo El chamanismo No es la religión No es el camino Del bien Si uno lo que quiere Es el lado bueno No va por ahí El camino De la honestidad Que es muy diferente Eso tampoco Es como lo pinta Que es un gobierno O sea Eso va a salir Porque es que Todos mamamos A mí me sale Y yo era ateo Soy ateo Y me sale eso Inevitable Inevitable Parte de Cuento del infierno Ni del cielo Iba a ver algo Sí Ya estamos mirando Dos minutos Dice Carlos Comentando Los relatos de poder Dice He pasado 35 años De mi vida Buscando la madurez Del guerrero He ido a lugares Que desafían Toda descripción Buscando Esa sensación De temble Ante los embates De los desconocidos Partí discretamente Sin anunciarlo Y regresé Del mismo modo El trabajo De los guerreros Es silencioso Y solitario Y cuando los guerreros Se van O regresan Lo hacen tan Inadvertidamente Que nadie Repara en ello Buscar La madurez Del guerrero De cualquier otro modo Sería ostentoso Y por tanto Inadmisible Su trabajo interno Solitario Discreto ¿No? Pero tal como pasa Con el silencio Que no es la ausencia De palabras El trabajo Interno Y solitario No significa La ausencia De socialización Exacto Volviendo a la virtud Menciona Eso es un aspecto Tremendo De la práctica Pero es un aspecto Que hay que enfrentarse Es difícil Teorizar sobre eso Se llama acecho Carlos se negó A escribir un libro Sobre acecho Lo más parecido Es el quinto libro El segundo anillo De poder Que como les dije Él mismo ya se repetía Porque dijo Estos son chistes Sobre brujos Pero la verdad A mi me parece Un buen material Porque Nos enseña Yo me pongo En la situación De la persona Y veo problemas Y cosas Yo mismo Me siento reflejado Respecto al segundo anillo De poder Mi sugerencia es No entrar en detalles Personales Porque Carlos mismo No quería Sino sacar la enseñanza Lo más abstracto posible A aplicarlo Lo que no Venga bien Y con esto terminamos Mi sugerencia para hoy Traten de enseñar Inténtenlo Eso es De siempre Intentarlo siempre Pero sin obsesión En la medida Que se obsesionen El sueño Va a llenarse De contenidos bizarros De cucarachos Y hay un aspecto De nuestra luminosidad Que le encanta A los bizarros Y se alimenta de eso Así que ojo con eso Porque es una trampa Nos vemos en el sueño Nos vemos a la noche Nos vemos en el sueño